El proctor de Lumenis, para el aprendizaje de JOLEP en Venezuela y Latinoamérica. Fue moderador del bloque de cirugía mínimamente invasiva en hiperplasia prostática benigna durante el Congreso de la CAO en Colombia en 2012. Actualmente trabaja en el Hospital San Rafael de Barcelona y en el Hospital Universitario de CEUS en Barcelona. ¿De acuerdo? A continuación, el doctor Ricardo Camacho, también es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela. También es cirujano y urólogo egresado del Hospital Domingo Luciani de Caracas. Es urólogo de la Unidad Integral de Urología de la Clínica Santa Sofía, Caracas, Venezuela. Actualmente es urólogo en el Hospital Clínica Metropolitana de Ibarra, Ecuador. Y es urólogo en la Clínica INFES en Quito, Ecuador. Él ha tenido un entrenamiento presencial en Láser Holmión, en el Hospital Valdebron de Barcelona, España, con el doctor José Pracer. Y también estuvo en un entrenamiento presencial en Láser Holmión con el doctor Rainer Kohns en el Hospital Victoria Berlin de Alemania. Por otro lado, el doctor Enrique Rijo completó la residencia de urología en el Hospital del Mar de Barcelona en el 2011, donde trabajó como urólogo adjunto y profesor asociado en urología de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el 2015. Obtuvo el doctorado en Medicina en la Universidad de Barcelona y su tesis doctoral recibió el premio a la mejor tesis doctoral aprobada y leída en 2017 por la Asociación Española de Urología y por la Fundación para la Investigación de Urología. Ha trabajado en los hospitales del Grupo Quirón Salud, Hospital Quirón, Barcelona, durante los últimos cinco años y recientemente también en el Centro Médico Tecnón. Es fellow del European Board of Urology y del American College of Surgeons. El doctor Rijo está especializado en la cirugía de la hiperplasia prostática benigna. Posee una amplia experiencia en la enucleación endoscópica de la próstata con láser y otras técnicas mínimamente invasivas. En los últimos años ha trabajado como formador en la técnica de enucleación de próstata con láser verde Greenleaf y enucleación de próstata con láser Jolet. Fue el primero en realizar el procedimiento Resume en España y pionero en las técnicas de enucleación de próstata con láser verde Greenleaf, ITIN y Acoblation en Barcelona. De más estar decirle que los tres son médicos venezolanos formados en el grado en Venezuela y son un gran orgullo venezolano. Entonces, la primera conferencia la va a dar el doctor Teodoro Di Capua y nos va a hablar de cómo aprender a enuclear. Adelante, doctor Di Capua. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Salvador, por la introducción. Saludos al doctor Camacho, al doctor Rijo. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, y obviamente a la organización World Venezuelan Neurologist, de la cual soy parte también, y agradecer esta oportunidad que se me ha dado hoy. ¿Cómo aprendemos a nuclear? No es una pregunta sencilla porque la mayoría de nosotros, incluyendo al doctor Camacho, hemos hecho una especie de autoaprendizaje semi-dirigido, si pudiéramos llamarlo así. Y ha sido un largo camino desde hace ya 11 años. Y ahora, pues, estamos viendo algunos frutos de toda aquella inversión de tiempo y dedicación y estudios. Obviamente tenemos que conocer los mismos fundamentos de la técnica desarrollada por Van Dolfo de Gilling hace ya muchos años. Utilizaron en ese momento un equipo Versapus de 80 vatios. Luego el equipo fue modificándose a 100 vatios y la técnica se completó o se terminó de asentar cuando introdujeron un morcelador para extraer la pieza que habían hecho llegar a la vejiga. La verdad es que esto es un arte de hacer esta cirugía porque realmente hay que tallar la próstata. Es un trabajo de tallar e ir puliendo la cápsula prostática, separándola del nome y llevarla hacia adentro. Lo bueno de este láser es que como tiene una escasa penetración al tejido, lo que hace es lo que se ve. No hay una dispersión térmica en profundidad. Y eso permite hacer un corte muy preciso. Tiene algunas muy buenas, entre los láseres una buena cualidad hemostática, aunque hay láseres un poco mejores. Y obviamente, como les dije, se complementa por el morcelador. Esta es la parte, me toca tratar de transmitir la parte práctica de hacer este procedimiento. Cada uno de nosotros le damos un poco de toque personal según lo que entendemos, la estresa que tenemos y además todo lo que sería la capacidad de abstracción cuando estamos en una cirugía de esto. Pero fíjense, esta es la parte importante cuando manejamos un equipo. Por eso es que hay que saber qué equipo disponemos y qué cualidades físicas tiene el láser. Todo lo que ustedes ven en negro aquí, si me siguen en el cursor del mouse, es el agua. Y este láser tiene una gran afinidad por el agua. Por lo tanto, si estamos un poco separados del tejido, que es este bloque de aquí de la derecha, que ustedes ven en su pantalla, pues obviamente el efecto físico del láser no llega. Entonces no vamos a estar haciendo nada. La segunda parte es que si nos acercamos mucho al tejido, lo vamos a cortar sencillamente y no vamos a obtener la facilidad o el plus que tiene el láser de hacer un corte y una vaporización como lo están viendo en este dibujo. Esta parte del círculo es la vaporización. Y este es realmente el truco de esta cirugía, tratar de alcanzar y de aprender a tener la destreza de manejar el láser a una distancia suficiente para que ustedes puedan hacer un corte y una vaporización simultánea y que la cirugía marche lo más rápido posible sin mayores problemas. Inicialmente, esta cirugía, como hoy la sabemos, es una evolución de muchas técnicas. Cuando Guillén y Frandorfer lo hicieron, hicieron una resección prostática láser y esa resección prostática láser era extremadamente lenta hasta que al final le dieron el nombre de Jollet porque se les ocurrió hacer una técnica donde separaban los lóbulos, la zona central o del retrovero de la próstata y los lóbulos laterales izquierdo y derecho. Y la llamaron la técnica de las tres incisiones. Empezaban por una incisión en hora 5, luego hacían una incisión en hora 7, luego detrás del vero, como ustedes pueden ver aquí, donde está la punta del láser, cortan en este sector y levantaban el lóbulo medio inicialmente, como se ve aquí en esta otra gráfica y al final hacían la parte de levantar el tejido lateral, en este caso del lado izquierdo del paciente o nuestro lado derecho, unían unas líneas y esas líneas o esas líneas de corte terminaban extrayendo y lanzando la próstata hacia la vejiga. Y la idea final era mantener una celda o fosa prostática, como la ven ahora en el dibujo. Obviamente, la técnica se ha modificado, se ha venido, cada uno le han dado una imprenta un poco más personal y ahora la técnica en bloque empieza desde esta zona donde ustedes están viendo aquí y empezamos aquí en el vero, los laterales. No hace falta llegar del cuello hacia el vero, sino sencillamente empezamos en toda esta zona, le damos vuelta a todo este sector, que es la parte apical de la próstata, y la llevamos hacia adentro. Sin embargo, de eso nos vamos a ir empapando un poco más adelante. Al final, lo que quisiéramos, esto es una pieza y una foto de una próstata hecha por cirugía abierta, pero lo que queremos exactamente es ver que tenemos un fragmento prostático o un adenoma prostático completamente enucleado, que es lo que ahorita se está tratando de hacer. Obviamente con sus modificaciones, el en bloque tiene algunas modificaciones de un experto a otro, de un médico a otro, y eso hace que cada uno le dé su signo particular. Pero como toda técnica uno empieza desde el principio y vamos puliendo a medida que está pasando el tiempo, hasta darle unos detalles increíbles a la técnica. Entonces, fíjense, ¿qué necesitamos tener para hacer una buena enucleación? Primero, cierta experiencia endoscópica. Yo creo que eso se decía mucho antes y ahora uno de los últimos trabajos también dice que un buen laparoscopista, un señor laparoscopista pudiera tener una curva de aprendizaje de menos de 20 casos para hacer este procedimiento. No es la experiencia que yo he tenido durante los cursos que he hecho. La gente que es muy experta en cirugía laparoscópica no tiene a veces la capacidad de extracción en cirugía endoscópica. No quiere decir que no lo haga, sino que sencillamente no es probablemente lo más cómodo para esa persona. La cirugía laparoscópica más o menos imita o quiere imitar la cirugía abierta en casi todos los sectores que hacemos cirugía laparoscópica. Sin embargo, en cirugía endoscópica y en particular en la enucleación prostática, vamos a ver un tejido y algo que jamás habíamos visto. Tienes que tener también buena capacidad de extracción, tienes que tener una capacidad de volumetría para entender la forma de la próstata, porque no todas las próstatas son iguales, algunas son gordas, otras son alargadas, otras son piriformes y tienes que uno más o menos manejar ese sentido de la orientación mientras estás realizando la cirugía. Obviamente, se necesita estudiar mucho, leer mucho sobre la técnica, el equipo que se usa. No podemos entrar a una cirugía. Muchas veces me pasaba que en los cursos entrábamos a la cirugía y las personas que estaban operando y que querían utilizar el equipo no tenían ni siquiera una mínima orientación o una mínima lectura previa de lo que sería tener un equipo de estos en mano y realmente así no se les saca el provecho de esta cirugía. En esta cirugía. El autoaprendizaje ha sido, creo que, el hallmark de todos nosotros en líneas generales. Muchos hemos ido a visitar a los expertos o han venido a Proctor a acompañarnos en la primera cirugía. Se han desarrollado algunos modelos experimentales. La verdad es que recuerdo que en el hospital Vargas, no sé si recuerdo bien el doctor Melián, intentó hacer un modelo experimental para el aprendizaje del JOLEP a través de carne donde se separaba la poneurosis mientras ibas cortando, separaba la poneurosis del tejido muscular. Era muy ingenioso ese modelo y sin embargo, creo que después no se concretó y últimamente y el último trabajo de investigación que hay en este año que a mí no se me hubiese ocurrido jamás hacerlo pero hay gente bien ingeniosa en las cosas, hablan de un sistema de aprendizaje de handcraft que fundamentalmente lo hemos venido aplicando de toda la vida y por lógica o por intuición y es acompañar la mano del que está aprendiendo para enseñarles el movimiento que tiene que hacer durante la cirugía. Pasos críticos de esta cirugía. El plano. Hay que saber entender el plano, hay que verlo bien, hay que saber cuál es el plano, en dónde estoy pisando y el plano tiene fundamentalmente dos partes importantes que ustedes van a ver cuando van enoteando o una superficie lisa que es más superficial a la cápsula real y en esa superficie lisa que hemos llamado piel de caco por una fruta dominicana y que no los, evidentemente no nos transmitieron los receptoscopistas antiguos, es una zona muy lisa y cuando hicimos el análisis, pedimos un análisis patológico para tratar de entender qué era esa superficie es sencillamente el estroma por donde van todos los vasos sanguíneos que van a alimentar el adenoma y parece una almohada, ustedes lo van a notar en las cirugías como una almohadilla que tiene allí entre el adenoma y la cápsula y luego las fibras capsulares que se ven claramente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la parte más importante de hacer una nucleación, tratar de entender el plano y además utilizar el equipo para que dé el mejor rendimiento. Nosotros siempre, después de haber aprendido a hacer derechos de modificación, de la técnica de los tres planos, etcétera, empezamos a trabajar siempre desde el ápex hacia la base, hacia el cuello y desde la superficie inferior, es decir, posterior de la próstata para la que está abajo hacia la parte de arriba. Creo que es la parte más cómoda como la he podido, la hemos podido aprender y transmitir. Hacemos liberación precoz del ápex o del finter, hay que trabajar de manera cinética cuando queremos hacer un un embloque porque no podemos irnos todos por un lado, tenemos que ir haciendo la parte circunferencial de la próstata, eso es lo que yo recomiendo en este momento, despegar la parte posterior hasta el cuello, quizás no entrar en el cuello porque generalmente para hacer un embloque se entra mejor desde la parte de arriba cuando está allá en el cuello, abrir el cuello, entrar hacia la vejiga, separar la próstata hacia la parte del cuello o la parte inferior del cuello. Levantar los adenomas laterales luego de hacer las incisiones en el caso que haga una técnica de tres incisiones, siempre tratar de mantenerse alejado del perfil cuando se tiene activado el láser y una de las cosas que se recomienda una vez que has hecho la adenoclación es morcelar cerca del cuello y tratar de siempre tener la vejiga muy llena. Muchos morcelan en el centro de la vejiga, la verdad es que es igual, lo importante es tener la vejiga llena. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos aprendido en todos estos años? Bueno, que hay que estudiar muchísimo, hay que revisar, revisar, revisar y visitar a un experto. Visitar a un experto no es suficiente con verlo durante cuatro o seis cirugías. Lo ideal es tener diez, quince cirugías, ver todos los problemas a los que se enfrenta, ver el movimiento que hace en la parte externa de la cámara, es decir, no solo ver la cámara y ver lo que está haciendo la cámara, sino ver el movimiento de las manos, ver cómo balancea el equipo. Les recomendamos muchísimo grabar los videos de las intervenciones y revisarlas. Pasamos muchas horas después de hacer las primeras intervenciones y después de las primeras cien que dejamos de revisar los videos, iniciar una curva de aprendizaje con próstatas medianas y lo ideal, lo ideal le diría yo, es que tenga una litiacin en la vejiga, no muy grande, y que además tenga un lóbulo medio. Eso le va a dar a usted mucho movimiento y aprender a mover el equipo de un lado a otro porque lo ideal del equipo es tratar de manejarlo como si usted estuviera pintando con un spray. Esa forma de ver ese halo blanco que usted va a tener cuando se hace el spray es lo que le permite a usted tener el mejor movimiento para usar las manos. Aunque hoy por hoy se recomienda de entrada aprender el lenblock, yo creo que no todavía sigo pensando que hay que seguir aprendiendo a hacer cuando estamos en las primeras fases porque le digo, nadie aprende a correr. Todos empezamos a gatear, luego caminamos y luego corremos. Entonces queremos hacer lo que hacen los masters después de que han estado 10 años en evolución de su técnica y obviamente podemos entrar en frustraciones. Hay que usar la camisa externa como palanca para separar el adenoma, la camisa externa del receptocopio lo que nos va a dar la similitud al dedo cuando hacíamos la nucleación prostática. Evitaré movimientos bruscos, ustedes tienen un bisturí eléctrico, ustedes tienen un bisturí de energía que puede ser muy peligroso si no tenemos los movimientos adecuados durante la realización. Recuerden que en la parte posterior tenemos el recto, en la parte de arriba tenemos un plexo venoso extremadamente voluminoso en cuanto a caudal de sangre, realizar al final la regularización y hemostasia antes de morcelar y morcelar en un campo libre de sangre. Es importantísimo eso. Si usted no hace una buena hemostasia, la morcelación puede ser una pesadilla. No desesperarse, a veces se entra en frustraciones en algunos momentos de la cirugía o de la curva aprendizaje y no quita nada, no le quita ninguna estrella al hecho de que usted pueda convertir la cirugía en una recepción cuando no se puede porque nos pasó en esa curva de aprendizaje. Por lo tanto, luego de decirle esto, lo más importante es que la regla de yo vi una, aprendí una e hice una no puede ser aplicada al JOLEP. Esto, como les dije, hay que visitar a los expertos. Entonces, hay algunas técnicas fundamentales, la técnica de tres incisiones, una técnica que va de proximal a distal, hay una técnica clásica de tres incisiones, técnica de dos incisiones, luego están las técnicas en bloque que son técnicas de distal a proximal y fundamentalmente lo que yo he venido haciendo y el grupo con el que siempre he trabajado hemos venido haciendo es que hacíamos unas técnicas híbridas que al fin y al cabo no son ni propias, no las describimos, pero que iban por la intuición y acomodarnos al momento que estábamos en la cirugía y en la forma. Obviamente, el autoaprendizaje, uno de los mejores trabajos que puedan revisar es el de José Placer y sus compañeros, sus colegas que mostraron en ese momento la curva de autoaprendizaje por cada 25 casos y ustedes ven aquí que evidentemente la eficiencia que se tenía en los primeros casos fue modificándose hasta llegar a eficiencias muy buenas y hasta casi tres gramos por minuto. Con el en bloque esta eficiencia se multiplica muchísimo y la cirugía que se hace en bloque hoy por hoy es muy rápida. Quiero darle dos puntos sobre algunas reflexiones del daño efinteriano. Sé que todos estamos asustados cuando empezamos esta cirugía por el daño efinteriano y hay cosas que son obvias. La experiencia del cirujano es la que evita muchas veces, la mayoría de las veces, que no haya un daño efinteriano. Es igual que en cualquier cirugía. Si yo no tengo la experiencia adecuada, pues obviamente la posibilidad de tener una complicación de este tipo es más alta y está demostrado que el volumen prostático en próstata mayor es de 100 gramos y en algunos trabajos comentan que pacientes diabéticos pueden tener más posibilidades de incontinencia. Pero fundamentalmente lo que hay que conocer es la anatomía del esfinter que no la tenemos muy precisada. Las lesiones esfinterianas pueden ser por corte o transmisión de calor por el láser. Hay una lesión que yo digo siempre una lesión muscular o miopraxia por la manipulación cuando estamos haciendo la técnica en bloque. Si ustedes fijan aquí, yo tengo que estar manipulando mucho la parte apical de la próstata y me apoyo mucho con la camisa de receptoscopio en la parte del esfinter. Y eso puede ser igual que en las maniobras del OR cuando se hacen dilataciones anales que tengo que ir dilatando progresivamente el ano y el esfinter pues probablemente en ese momento puede también haber una musculopraxia o una miopraxia. Tracción sobre la adherencia anteroapical si ustedes hacen la analogía con la cirugía abierta cuando uno trata de nuclear el adenoma prostático en la punta queda la mucosa de la uretra y una la va cortando con la tijera que es lo mejor pero si uno tracciona mucho eso puede haber una lesión del esfinter y luego la lesión térmica que puede ser directa o por transferencia de energía. Y en cuanto al esfinter y estos son los artículos que ya han publicado yo quiero hacerles que tengan en cuenta algo porque he sostenido y siempre he pensado que la posición en la camilla del paciente puede condicionar que uno pueda lesionar el esfinter porque fíjense el esfinter no es exactamente igual y le quiero mostrar esto fíjense aquí el esfinter la parte de arriba de la próstata siempre es un poco más corta que la parte de abajo eso lo notan ustedes incluso en las piezas cuando hacemos prostatectomía radical entonces este esfinter llega hasta aquí tengo un eje que es la uretra luego encontraría el verbo aquí luego el eje de la próstata me cambia aquí estaría en la barra amarilla estaría el esfinter entonces no es lo mismo tener un paciente en hiperflexión o un flaco o un gordo porque si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes ven un gordo pareciera que la pelvis rotara un poco más obviamente no lo puedo demostrar porque a nadie se le hace una resonancia magnética en posición de litotomía no caben pero obviamente es algo a que tomar en cuenta pero fíjense que también el eje puede cambiarse con la posición y entonces de tener un esfinter o un complejo un suelo pérdico aquí en esta zona amarilla y el esfinter que solo llega aquí anteriormente como les hacía ver antes puede cambiar un poco la posición de ese esfinter y quizás eso pudiera contribuir a la lesión del esfinter si quieren revisar el tema y los tipos de técnicas que hay uno de los estudios más completos de este estudio del año pasado de un grupo coreano donde también describen una técnica que ellos proponen pero la verdad es que hacen una descripción cronológica de todas las técnicas quizás no son muy precisas en las descripciones de cada una de las técnicas en sí de que consisten las mínimas variaciones entre un embloj completo un embloj del anteroposterior etcétera el grupo de Milán el grupo de Torino etcétera pero que este es uno de los artículos que yo creo que todos tienen que revisar para aprender a hacer JOLEP los que quieren empezar a hacer JOLEP entonces muy bien una vez dicho esto y disculpen que me tome ahora me tomará unos 12 minutos disculpen voy a mostrarles un video de más o menos el correr de la cirugía y que todos vean cómo se aquí estábamos ya en el cuello estos son recortes de video que traté de conseguir de gente que ahora es hiper experta no super experta hiper experta este cirujano que estaba ejerciendo esta cirugía tendrá ahora más de 3000 casos entonces estos eran los inicios de ellos ya llevaban dos o tres años iban haciendo una incisión desde el cuello que es lo que llamamos póster o apical entonces van haciendo una incisión en el cuello hasta tratar de conseguir las cápsulas que eran esas fibras transversales y ahora aquí está tratando de separar el adenoma lateral derecho de ese suelo de la próstata fíjense aquí arriba hay ya unas cápsulas unas fibras transversales que es la cápsula se profundiza un poco más y a veces se abre un undermining pequeñito aquí como lo pueden haber visto esta zona es un pequeño undermining entonces van van separando y fíjense que es un procedimiento si lo notan es un procedimiento que va lento y cada vez que llega se para y vuelve hacia arriba eso ya no lo hacemos ahora hacemos una activamos el láser y es muy difícil que paremos el láser estamos con el láser activados prácticamente todo el tiempo entonces de ver esa zona allí fíjense ahora esta zona que es lisa y rosada esa es la zona que yo le digo superficial que es como una almohadilla antes de las fibras hoy por hoy y desde hace muchísimos años estamos tratando de conservar ese sector y no y evitamos llegar a las fibras eso nos evita obviamente las perforaciones de cápsula una cosa importante es que las perforaciones de cápsula se dan mucho o ya casi en el cuello o en la parte lateral porque la cápsula crostática es más débil en esa zona lateral fíjense ahora aquí estamos en el cuello y en el cuello del lado derecho del paciente y estamos tratando de separar esto repito son múltiples clips de cirujanos expertos están tratando de separar esta parte del cuello la han logrado separar se van hacia adelante hacen un poco de hemostasia porque van a tener siempre algún vaso que les puede sangrar fíjense van a la zona media donde está la comisura media ven toda la base de la próstata resecada la parte posterior es decir renucleada separada y aquí queda una parte superior que van a ir cortando ¿de acuerdo? entonces cuando se van aquí van hasta el vero ven el vero aquí y hacen este procedimiento esto es lo que acaban de hacer hay que hacer la maniobra de llegar hasta aquí tratar de pasar la línea la hora 12 que se ve aquí y una vez que están sobre el vero suben marcan eso es lo que se hacía se marcaba la zona donde estaba el vero y se hacía la activación del láser en esa zona media de la que llamamos hora 12 que sería la tercera incisión una vez que llegábamos a la cápsula a la fibra aquí se mejoren las fibras fíjense las fibras transversales he parado el video para mostrarles las fibras transversales de la próstata pero recuerden que la próstata arriba no es recta entonces uno tiende a venir hacia este lado pero hacia este lado vamos a cortar la próstata el corte tiene que ser hacia aquí abajo y eso es lo que ustedes tienen que aprender cuando van a visitar a un experto porque el corte lo hace de una manera entonces uno está viendo siempre la punta del láser y uno a veces no se explica por qué el cirujano tomó la vía que tomó entonces eso es el aprendizaje ir separando fíjense ir separando saber dónde estamos en este lado estamos en la cápsula del lado derecho del paciente y estamos separando el adenoma que lo tenemos aquí abajo de las fibras de la cápsula que está aquí arriba obviamente una vez que hicimos dos planos hicimos el plano lateral y el plano en hora 12 fíjense que aquí pasaba muchas veces esto me encontraba con una zona donde había un plano más profundo el de la hora 12 y un plano más superficial el de la zona lateral fíjense aquí aquí se ve mejor si ven en esta zona van a ver ahora la diferencia de planos y obviamente eso también hacía retrasar un poco la cirugía y que la cirugía no fuera tan regular y tan bonita entonces una vez resuelto eso se iban trataban de bajar un poco terminaban de adelantarse es decir cortar esa parte que colgaba del adenoma del lado derecho y les permitía llegar hasta casi el fin esta esta forma de hacer la cirugía nunca nos gustó porque nos quedaba la próstata o ese segmento de la próstata el lóbulo lateral derecho en este caso quedaba guindado o colgado del esfínter y cuando íbamos a trabajar sobre el esfínter era extremadamente difícil trabajar sobre el esfínter porque la próstata se ve ese adenoma se movía mucho entonces estas son las cosas que van a conseguirse cuando ustedes empiecen a inoclear que es decir cómo hago cómo resuelvo y por eso que cuando visitan al experto todas estas dudas las van a ir aclarando entonces una vez que terminaban de separar la enoma del techo de la parte anterior de la próstata iban hacia el esfínter y fíjense aquí esto es una mucosa que cuelga desde la hora 12 esto es el lóbulo lateral derecho que aún no ha sido despegado y el cirujano va a cortar alejado del esfínter que estaría donde no se ve la imagen va a intentar cortar desde allí hasta aquí y ustedes lo van a ver ahora eso era lo que antes hacíamos y obviamente aunque uno quiera aprender el en bloc puede que no sea fácil aprenderlo de buenas a primeras y por eso le digo creo que todavía la técnica de las tres incisiones es válida no por ello esta técnica es produce más incontinencia urinaria que las otras porque le digo el tema es el cirujano y tratar de evitar lesionar el esfínter en todas esas porciones que les hice el comentario entonces aquí está separando ese flap esa adherencia anteroapical del lado derecho del paciente lo va a separar y van a ver cómo va a ir uniendo esta zona de la oscura aquí del adenoma con esa incisión que hacía y va a terminar de separar el adenoma aquí y lo lleva a la vejiga una vez que se separa el adenoma entonces hace esto que es separar el otro adenoma fíjense eso es lo que estamos haciendo ahorita para empezar un emblock hacemos las incisiones al lado del vero ya no hacemos la incisión desde el cuello y la vejiga hacia el apex no nos gusta nunca nos gustaron tuvimos algunos problemas con algunos pacientes por hacerlas inicialmente es así y desde los primeros casos quizás el caso 10 al caso 15 empezamos a modificar esa técnica de tres incisiones porque nos había parecido que no era muy segura entonces este es otro clip una vez hechas esas incisiones esto es un caso de una cirugía en bloque está bordeando toda la próstata está la parte superior de la próstata se está yendo hacia el lado derecho de la próstata y ustedes están viendo cómo va a trabajar el esfínter ahora yo se los voy a parar aquí fíjense esto es el esfínter son las adherencias anteroapicales esto es el espacio que ya se ha liberado del adenoma del lado derecho aquí venía el adenoma del lado izquierdo y aquí han quedado la adherencia anteroapical del lado derecho y la adherencia anteroapical del lado izquierdo y esto en el emblock se puede hacer muy fácilmente yo aquí lo paro nuevamente esto es el esfínter para mostrarles aquí y esta es la adherencia anteroapical y hacia el fondo se ve el adenoma entonces aquí el cirujano va a cortar esas adherencias lejos del esfínter aunque aquí pudiera ser cerca pero fíjense que es lejos se da la vuelta si ustedes utilizan una óptica de 30 grados pues es mejor trabajar hacia arriba entonces va cortando esa adherencia ya el cirujano había liberado en forma circular desde la parte del vero hacia la parte apical había liberado buena parte de la próstata y ya en ese momento le quedaban solo en la parte apical le quedaban estas adherencias anteroapicales fíjense como aquí del lado derecho hacia el lado izquierdo está uniendo el corte que había realizado de un lado al otro y ya estábamos aquí en el minuto 8 de la cirugía es decir muy rápidamente se podía estaban ya liberando el apex y cuando ustedes liberen esa adherencia anteroapical van a notar que hay un espacio amplio que ya lo habían disecado porque habían hecho el corte de manera circunferencial de toda la próstata y van a quedar completamente libre la parte anterior de la próstata y lo que quedaría después fíjense aquí está terminando de liberar las adherencias me quiero detener aquí porque le quiero ahora hacer que ustedes vuelvan al dibujo del esfínter fíjense que el cirujano está profundizando muchísimo no está en la parte distal de la cirugía del adenoma sino está en la parte se ha ido mucho hacia la parte proximal tratando de no cortar el esfínter en este sector o la adherencia sino siendo haciéndolo como muy muy profundo muy hacia la parte proximal entonces aquí va a terminar de cortar ese sector que no es fácil a veces la misma próstata te impide entrar bien en el espacio y tener una adecuada panorámica del espacio donde debes cortar pero aquí está la última parte del corte está haciendo un corte de un lado al otro y va a terminar de despegar el adenoma de aquí el adenoma de las adherencias anteroapicales y de esa mucosa que pudiera traccionarse y lesionar el esfínter fíjense aquí llega completamente el espacio libre luego continúa haciendo una disección del espacio esto es en la parte inferior de la próstata quiero que vean el espacio liso que les hablaba yo inicialmente y fíjense otra cosa aquí van a notar que la próstata se separa de manera espontánea espero que miren aquí como se abre de manera espontánea sin llegar mucho el láser a la zona de esa mucosa y eso es porque el láser hace un efecto MOSES que no es lo mismo que la tecnología MOSES y el efecto MOSES hay unas micro explosiones unas burbujas que son micro explosiones que no se ven al ojo y que hacen como un efecto mecánico de separación del adenoma en la cápsula eso obviamente permite que el adenoma se vaya separando y sea más fácil una vez el adenoma en la vejiga nos disponemos a morcelar creo que esto es uno de los temores mayores de la mayoría de las personas y les puedo decir que no es un problema morcelar no tengan miedo de morcelar siempre y cuando tengan una buena visión y eso se los da la hemostasia no tienen ningún inconveniente mantener la volumetría siempre de lo que les he dicho mantenerse en el medio de la vejiga en la parte entre arriba abajo la mitad lateral es la mitad y no van a tener problema la morcelación no tiene una curva de aprendizaje así como hay una curva de aprendizaje para el JOLEP de 20, 30, 40, 50 casos cada quien diferente para la morcelación no la hay una cosa importante es que ustedes siempre revisen al terminar la morcelación la celda porque se van y se quedan muchos fragmentos a veces pequeños de próstata que luego tapan la sonda o eventualmente el paciente a veces los expulsa o a veces termina en retención todas esas cosas pueden pasar este es el morcelador piraña que es un morcelador oscilatorio para mí es más seguro que el morcelador reciprocitante así que es un término que no se puede ni siquiera describir que es este que es este el piraña tiene una rapidez teníamos una rapidez muy buena en la ejecución y tuvimos algunos casos con 13 gramos por minuto pero el promedio 3-4 gramos por minuto y se parece mucho al versacut que es este donde hace un efecto de sisaya yo creo que ambos morceladores son muy buenos me parece un poco menos seguro el versacut pero al final de todo esto cuando uno está haciendo la morcelación tiene que siempre tener cuidado de que la vejiga esté llena eso es una cosa importante si ustedes están aprendiendo siempre tenga alguien al lado porque esos ojos de una persona al lado le puede salvar de muchas lesiones este láser este morcelador es muy bueno y más o menos parecido al pirata al final nos queda una celda así esto es la imagen de una cistoscopia de un paciente un año después de un jolet donde ustedes pueden ver aquí hecho de manera anterógrada la imagen esto es el vero montano aquí al lado del equipo y aquí ven cómo se ve una celda con un gran cuello vesical y hasta ahora yo creo que hasta aquí llegamos espero que hayan podido ver el vídeo de una manera adecuada no es fácil transmitir ahora de esta manera en los detalles el vídeo pero bueno traté de transmitirle lo que hemos visto en la práctica de tantos años de aprendizaje y enseñanza de Jolet en los cursos que hemos realizado excelente tu presentación bueno Ricardo Camacho ya lo hemos presentado este pues urólogo cirujano cirujano general y urólogo del hospital Domingo Luciani este actualmente está entre la ciudad de Ibarra y Quito en Ecuador este con una amplia experiencia de Jolet con el doctor José Placer en Barcelona y posteriormente con el doctor Rainer Kunz en Alemania pues él va a hablar de cuál es el futuro del Jolet adelante Ricardo bueno muchas gracias Salvador bueno un saludo a todos los colegas un saludo al doctor Rijo un saludo al doctor Di Capua y a todos nuestros colegas en Latinoamérica en Venezuela y buenas tardes para los que están en otros usos horarios bueno agradeciendo nuevamente al grupo de World Venezuelan Urologist de haber incluido en estos webinar un tema que ha traído controversia casi que desde su salida porque si bien es cierto se habla mucho de Jolet e incluso se está conversando ya como potencial gol estándar por otro lado pues sigue habiendo un interrogante que es por qué no se ha masificado afortunadamente las noticias son buenas para Jolet en los últimos años porque han ido cambiando algunos elementos que limitaban mucho la conducta hay que decir verdad que la tendencia mundial en fila las baterías hacia la nucleación no solamente con el Jolet sino con el Tulep la nucleación con bipolar la nucleación con láser verde con láser de diodo pero las ventajas que ha tenido y que se ha demostrado en base a las menores tasas de retratamiento y de la satisfacción de los pacientes pues está dando favorable esta tendencia hacia la nucleación sobre la ablación sin embargo vamos a enfocarnos y ya el doctor Ricapo nos adelanta un poco lo que es la parte técnica cómo hacerla y qué dispositivos utilizar yo voy a enfocarme básicamente en cinco puntos que tienen que hacer para las nuevas generaciones de urologos y para los que no son tan nuevos pero que se quieren montar en la técnica todo lo que está pasando con el Jolet y hacia dónde nos vamos a dirigir en base a esto pues iré analizando cinco aspectos de forma muy de titular en relación a evolución histórica vamos a hablar de curva de aprendizaje aspecto financiero la aplicación de las nuevas técnicas y el cambio de paradigma definitivamente hacia dónde vamos a ir con el Jolet para recordar un poco las indicaciones de las guías de la Asociación Europea de Urología daban implicaciones muy poco veladas para el año 2012 en relación a lo que era la indicación del Olmin Láser recordemos que para ese momento la indicación con nivel de evidencia 1B era para la prostatectomía abierta en aquellas próstatas mayores de 80 gramos refractarias de tratamiento siempre y cuando no se tuviera a disposición el Olmin Láser o sea no se ponía de forma directa pero sí de forma ya implícita luego posteriormente tres años después en el 2015 los guidelines se modifican y ya la colocan como primera opción compartiendo entonces con la trastatectomía suprapúbica y haciendo la salvedad de que esta última tenía una particularidad de ser una modalidad invasiva con significante morbilidad ya para el año 2020 ya el JOLEP tiene una aceptación con un nivel de evidencia 1A sobre todo demostrando mayores tasas de hemostasia mayor seguridad intraoperatoria y parámetros perioperatorios como fue los tiempos de sonda y estancia hospitalaria menor a favor del JOLEP contra la RTUP o la prostatectomía suprapúbica desde que comenzó el JOLEP en el año 97 en Nueva Zelanda en manos del doctor Peter Gillen se fue diseminando progresivamente la técnica a Japón a Alemania con el doctor Rainer Kunz en Indianapolis con el doctor Lindemann en Italia con el doctor Montorsi y al resto de países en Asia y Europa siendo Latinoamérica la última zona del mundo en la cual se adquiriera la técnica para el día de hoy más de 470 estudios dentro de los cuales están cuatro metanálisis han demostrado y comparaciones efectivas contra RTUP contra Greenlight contra Tulep y las prostatectomías en su modalidad simple o prostatectomía robótica siendo universalmente superior por menores tiempos de cateterización menores tiempos de hospitalización menores tasas de sangramiento y mayor mejoría en la parte de los síntomas a largo plazo ahora bien repasando rápidamente ese apunto histórico tenemos que ver que los primeros trabajos uno de ellos el del doctor Peter Gillen pues había comparado con próstatas mayores de 40 gramos las efectividades que podía tener el JOLEP dentro de los cuales demostró que había menores tasas de morbilidad y mejores resultados neurodinámicos en comparación con la RTUP eso llevaba por supuesto más adelante a adentrarse a lo que era el tamaño prostático y el doctor Lindemann publica su trabajo en relación a comparación con próstatas mayores de 100 gramos por estatitomía suprapúbica y ese trabajo fue corroborado justamente paralelamente con el doctor Reiner Kunz en Alemania donde ambos coincidieron en que los tiempos de sonda y tiempos de hospitalización fueron mucho menores de forma significante para el JOLEP en comparación a la cirugía aviar ahora bien ya recientemente el año pasado el doctor Song publica un meta análisis en el cual da los factores favorables al JOLEP contra la RTUP en relación a los tiempos de cateterización tiempos de hospitalización y tasas de transfusión ese primer mensaje que nos lleva hoy ¿verdad? a que la evolución histórica ha dado que el JOLEP cuenta actualmente con grado de evidencia suficiente para ya colocarlo en la categoría de gol estándar en el tratamiento del HPV pero sigue teniendo dos grandes fantasmas al lado que ha sido la curva de aprendizaje y los costos de adquisición en base a eso pues este estudio que hicieron el servicio de urología de la Universidad de Bordox en Francia fue el que ha dado más claramente lo que ha sido la realidad del JOLEP a nivel del mundo no todo el mundo que comienza a ser JOLEP termina siendo JOLEP de hecho prácticamente es la mitad en ese estudio fue un estudio multicéntrico en el cual había nueve centros y en las primeras etapas del estudio ya cuatro de ellos fueron excluidos tres ellos mismos se excluyeron porque decían que los tiempos operatorios eran extremadamente largos y uno de ellos porque no tenía una buena estandarización de los pacientes de los cinco centros que quedaron solo uno pudo obtener todos los requisitos que se tenían porque se sometía a los urologos a una curva de 20 casos en los cuales en los cuatro últimos deberían completarlo con toda la fase que se exigían en un tiempo de 90 minutos ahora bien si se ignoraba la tasa lo que era la variable tiempo hay cuatro de los cinco centros y fueron exitosos con una tasa de 65% la conclusión la conclusión real de esto fue de que el tiempo era el factor determinante pero que si ellos obviaban el tiempo los pacientes iban a tener buenos resultados y eso fue lo que ocurrió justamente en la curva de aprendizaje de nosotros ya el doctor Di Capua relataba un poquito de eso porque si yo le digo a nivel personal cuando yo estaba más o menos en el caso 20 definitivamente estaba pensando definitivamente en abandonar la técnica porque había mucho estrés y había mucho tiempo operatorio sin embargo lo que nos mantenía en continuar en la técnica era que los pacientes realmente la evolución era muy pero muy buena yo a mitad de mi tiempo en mi vida de urológo ya tenía 10 años haciendo RT-UP y era muy bueno realmente me iba muy bien y yo decía pero bueno estoy tardando más tiempo de lo que es para resultados similares sin embargo la evolución del paciente era totalmente distinta el paciente en el 97% de los casos se iba al día siguiente y 9 de cada 10 pacientes se iban sin sonda entonces lo que pasaba detrás del pelón conmigo no era reflejado el paciente se iba muy contento y eso fue lo que nos indujo pues a buscar un poco de ayuda y nos llegó a hacer un entrenamiento presencial en el hospital Valdebronco con el doctor José Placer y con el doctor Guizán en el hospital Trias y Puyoli posteriormente con el doctor Reiner Kunz ahí pudimos ver y cuando uno está con personas que ya han hecho mucho más y están más adelante en la curva de aprendizaje pues se dan cuenta de los elementos que pueden llegar a mejorar y sobre todo el tener paciencia como les dijo también el doctor Di Capo nosotros éramos el grupo de autoenseñanza que era lo que se hacía hace 11 años pues la casa comercial en este caso nosotros comenzamos con un aparato de alta potencia de lumini llevaba un proctor en el cual pues le hacía o daba unas enseñanzas de unos 2 o 3 casos y luego lo dejaba uno por su propia cuenta y los grupos de autoenseñanza ya se está establecido que la curva de aprendizaje está alrededor de los 60 casos para los grupos de enseñanza tutoriales como el que vemos acá esa curva de aprendizaje se reduce prácticamente a los 20 casos y como ven acá la mano del instructor está sobre la mano izquierda del urológo que se está entrenando y ¿por qué es esto? porque nosotros tenemos que aprender y sobre todo los que ya teníamos tiempo haciendo resección prejuretral de próstata y cosa que probablemente no ocurra con los urólogos nobeles en los cuales entran de una vez a un proceso de nucleación por láser es que ya teníamos un proceso cerebral aprendido unos movimientos automáticos lineales que se dan para la resección transuretral que son muy distintos a los movimientos que se hacen en nucleación por láser es un movimiento tridimensional y ese movimiento de mano que hay que lograr hacer automático para que ustedes sencillamente fijen su atención en el plano que está nucleando esta técnica de digamos de de tutorial que se hace para los urólogos se ha visto que ha disminuido y mejor dicho ha aumentado las tasas de eficiencia que no es otra cosa que la medida de gramos por minuto que se nuclea ahora bien hay buenas noticias con la con la curva de aprendizaje hace dos meses en las actas urológicas españolas el doctor Buizán con quien tuvimos oportunidad de compartir en los hospitales Germantrián y Puyol en Barcelona publicó un trabajo en el cual hicieron una revisión de más de 1700 procedimientos en la curva de aprendizaje de 59 urólogos y encontraron que las tasas de complicación en esa curva eran iguales o inferiores incluso a lo que se encuentra en las técnicas convencionales de manera tal de que incluso ya Teo puso una lámina similar yo tomé aquí una lámina del doctor Borowski en la cual fue bastante similar a lo que nosotros hemos aprendido que hay que hacer en la curva de aprendizaje para superarla dos elementos fuera de la sala de operaciones en la sala de operaciones fuera de la sala es importante el esfuerzo para lograr el aprendizaje que no es otra cosa que tener paciencia la palabra clave definitivamente acá es paciencia usted se puede tardar dos horas haciendo una inoculación y el doctor Kuhn se la hace en media hora y puede garantizar que el resultado con el paciente va a ser exactamente satisfactorio tiene que tener paciencia para hacer el desarrollo de su curva la educación a través de los videos y la asistencia a cursos relacionales es muy importante porque le va a dar un conocimiento anatómico exacto de lo que está haciendo y la observación de la cirugía en vivo con especialistas experimentados porque ahí va a haber algo que en los videos no se ve que es el movimiento que hace el cirujano en el momento que está operando en la sala de operaciones la elección de la próstata entre 60 y 80 gramos precisamente porque son el tipo de próstatas que más demuestran el plano ni muy pequeñas ni muy grandes porque crean implicaciones técnicas que en la primera parte de la curva no son convenientes ellos sugieren hacer exclusivamente el lóbulo medio yo no estoy de acuerdo con esto porque si usted hace un lóbulo medio puede hacer los lóbulos laterales igualmente los límites no tiene por qué hacer los 30 minutos porque siempre usted tiene a la mano el irse a una RTUP o sencillamente hacer una prostatectomía abierta no hay ningún problema con eso grabar y revisar su propia experiencia es algo que a nosotros nos dio mucha efectividad sobre todo como decía el doctor Ricapo hasta el caso 100 porque le da una visión a usted en frío cuando usted se está tomando un café y viendo la operación que hizo usted mismo puede ver qué estaba pasando en ese momento en el cual el estrés de sacar la operación en tiempo adecuado pues no le deja ver el segundo mensaje que nos deja esto pues es que el JOLEP actualmente es un procedimiento seguro con resultados equivalentes durante la fase de aprendizaje a otras técnicas tanto para los grupos de autoenseñanza como para los de enseñanza dirigida o sea sí se puede hacer pasamos al tercer punto verdad que es el de aspecto financiero si bien es cierto las cirugías mínimamente invasivas en general en urología y en otras especialidades han traído pues muchas ventajas para el sistema de salud en vista de que la longitud del tiempo de hospitalización se ha hecho más corto las tasas de remisión y de consultas a la emergencia han sido menores por otro lado están los costos de adquisición de fibras y de consumibles en esto hay varias opciones actualmente en el mercado en los últimos años y en vista de la mejoría de los aparatos de alta potencia sobre todo con la tecnología Mose en la cual la modulación del pulso ha permitido que las tasas de coagulación se den mucho más efectivas y eso es clave en el JOLET porque si usted tiene una buena visualización usted puede hacer un procedimiento de forma más rápida y efectiva por supuesto y si tiene las posibilidades en el centro donde usted está de tener un dispositivo de alta potencia doble pedal en donde ya tiene los parámetros definidos pues perfecto puede disfrutar de ello sin embargo si es que no lo tiene así como nos pasa nos ocurre en Latinoamérica nosotros inicialmente en la parte cuando comenzamos pues lo pudimos hacer con un aparato de alta potencia sin embargo en los países de Latinoamérica ya esto no es así las situaciones han cambiado y el hacerlo con dispositivos de baja potencia no va en detrimento ni de la seguridad ni de la efectividad usted puede hacer un JOLET de la misma forma como lo hace con un dispositivo de alta potencia y así lo demostraron los trabajos inicialmente del doctor Ajo en Inglaterra cuando él utilizó una serie de pacientes intervenidos con un dispositivo de áurea XL el cual le dio valores de efectividad tan similares como lo hacía con el dispositivo de alta potencia el doctor Gillen por otro lado lo hizo en Nueva Zelanda y él comparó dos series con 100 vatios y 50 vatios y en base a este trabajo paralelamente nosotros tuvimos nuestra experiencia acá les pongo nuestro trabajo personal en la primera parte de ese trabajo en las dos primeras columnas el doctor Ricato y yo tuvimos oportunidad de compartir esta casuística los primeros casos lo hicimos a 100 vatios que fue como inicialmente nos hicieron la inducción posteriormente la visita hecha al doctor Kunz en Alemania y por sugerencia de él disminuimos los parámetros a 60 vatios y la tercera columna que está aquí a la mano derecha es la que hemos realizado en el grupo acá en el Ecuador con 48 vatios desde septiembre del 2016 a julio del 2019 en un número de 156 pacientes y como van a ver el tiempo de nucleación contrario a lo que se pudiera pensar con dispositivos de alta potencia lo que pasó fue que fue disminuyendo las niveles de efectividad fueron aumentando y el tiempo operatorio total fue disminuyendo lo que quiere decir que no es la potencia como tal sino la evolución en la curva de aprendizaje del urólogo lo que puede obtener pues mejores tiempos eso nos lleva pues al otro mensaje del día de hoy que es que la potencia no lo es todo para hacer un OLEP la reducción de los costos financieros por el uso de equipos de baja potencia puede llevar a la expansión del uso del OLEP en más servicios urológicos esto no quiere decir que usted si tiene las posibilidades puede entrar a una actividad con un dispositivo de alta potencia pero la baja potencia pues también le puede resolver entonces pasando ya a lo que es la aplicación de las nuevas técnicas que es justamente lo que es la técnica en Block Notouch lo que se busca es llevar el concepto de una nucleación anatómica no es que esté mal una RTUP ojo son muchos años y yo soy yo viví esas dos etapas y probablemente las nuevas generaciones vivirán solamente para la parte de nucleación bajo las diferentes formas pero lo que es una RTUP matemáticamente está demostrado que es muy difícil en una técnica de canal obtener el total de un material en su totalidad lo cual podría dejar un remanente que puede eventualmente ser la causa de los retratamientos la gente que tiene muchos años haciendo RTUP dirá bueno pero es que a mí me ha ido bien toda la vida y eso es verdad eso es cierto sin embargo es totalmente claro y establecido esto patológicamente que lo que ocurre en una técnica de canal en contra de una anatomía de una nucleación anatómica es justamente lo que vemos en el lado derecho usted saca lo que el tejido le dice que tiene que sacar es justamente la próstata hablando hay una totalidad de lo que es la extracción del tejido y eso por supuesto conlleva a una mejoría de los síntomas del paciente y a que las tasas de retratamiento actual sean de 0.4 a 1% a los 10 años para el joleo ya desde hace varios años pues y aquí falta decirlo nosotros el grupo de Venezuela y el doctor Di Capua presentó un trabajo en el año 2011 en el congreso de la asociación de la sociedad venezolana de urología en donde en ese momento se llamó la técnica de la dona actualmente hay varios nombres en el mundo y como nosotros estamos en Venezuela y con muchas dificultades a veces para las publicaciones pero ya para ese momento era paralelo a lo que se hacía en el mundo en algunas partes de lo que era la nucleación en un solo lóbulo ¿por qué? porque eso lleva a ser una nucleación más anatómica y mucho más rápida en Japón pues hicieron un trabajo que fue muy pero muy impactante porque ellos compararon las técnicas de tres lóbulos dos lóbulos y un lóbulo con volúmenes prostáticos más o menos similares en donde encontraron incluso una reducción del tiempo de nucleación casi en 40 minutos para la técnica de un lóbulo en comparación con la técnica de tres lóbulos y al final en las tasas de lo que era la incontinencia urinaria por urgencia en el primer mes lograron disminuir la de 16% a 6% en la técnica de un lóbulo más recientemente se han dado algunas modificaciones en la técnica dentro de los cuales pues el doctor Gómez Sánchez hace un año justamente publica un trabajo en el cual la modificación de hacer la liberación temprana del flap anteroapical lleva a unas mejores tasas de continencia y no solamente eso sino que se aleja un poco de la fibra acá acá en el video lo que podemos apreciar justamente es que se hace un marcado de lo que él llama la línea blanca que es un corte alejado de las fibras de la mucosa que están cercanas al efínter y eso ha permitido justamente entrar a un plano de disección del adenoma un poco más por delante que se hace en la técnica convencional respetando completamente el efínter ahora bien nosotros en nuestro centro pues ya de hace más o menos seis meses hemos adictado esta técnica trabajamos a baja potencia a 48 vatios e incluso estamos trabajando en próstatas en las cuales se hablaba de limitación por la presencia del óvulo medio este caso que está acá lo operamos recientemente días antes de comenzar la pandemia y fíjense que el óvulo medio solamente tenía una medición aproximada de 20 gramos sin contar los laterales intentamos justamente hacer una técnica en bloc la cual fue exitosa fíjense que acá vemos las fibras respetadas totalmente en la zona cercana al efínter las fosas claras estas fosas no se dan no es que se dan un caso aislado es que todas las fosas en la técnica en bloc no touch usted la va a ver así la presencia del undermining no se va no se ve es una técnica muy muy anatómica y como usted hace una buena nucleación en la medida que va llevando la nucleación desde lo que es la parte del vero montano hacia el cuello la próstata prácticamente se va secando acá en el acá vemos en el video pues justamente la presencia indemne de todo lo que fue el área del efínter allá se ve la fosa vemos acá digamos una serie de fibras que están un poco más no son tan debilitadas como la técnica de tres lóbulos y al final bueno vemos lo que es la presencia de los orificios uretelales alejados de la zona de disección que es justamente en la técnica en bloc no touch lo que le permite que el undermining no esté al final del procedimiento 67 gramos de nucleo con unas orinas muy claras que es lo que permite que al día siguiente usted pueda darle de alta al paciente sin ningún tipo de eventualidad el nuevo adendum que salió en el 2019 de las guías de la asociación americana de urología ya ponen al joleb no con restricciones sino independientemente del tamaño de la próstata usted puede elegir en base a eso pues y basado en los trabajos que lo soporta en el grupo nuestro hemos estado nucleando próstatas pequeñas obstructivas de menos de 30 gramos pasando por 60 más de 100 incluso lo más grande fue de 230 esta próstata no la pudimos morcelar porque era un paciente con sonda previa que tenía poca compliencia en la vejiga y no nos permitía hacer una buena distensión haciendo una morcelación poco segura por lo que tomamos la decisión de sencillamente hacer una citotomía mínima y extraer el resto del posoperatorio del paciente pues bastante satisfactorio unos detalles técnicos antes de dejar de hablarles de la técnica de un blog que es justamente para los que la están haciendo y los que lo quieren hacer es mostrarles estas fibras verticales que ven aquí son las que nos indican ya la proximidad la llegada al cuello acá está la adenoma arriba está la cápsula y justamente esas son las que le indican que ya usted está próximo a ingresar a la vejiga hasta este momento como es un campo bastante cerrado tiene una visualización muy buena porque el líquido de irrigación no está pasando completamente hacia la vejiga acá cuando abordamos justamente esas fibras hacemos la entrada a la vejiga entre hora 10 y hora 2 contrario a lo que se hace en la técnica de tres lóbulos que se ingresa por la parte inferior al final del procedimiento lo que es el adenoma se va liberando de lateral a medial dejándolo más o menos adherido a hora 6 justamente alejándonos de los orificios ureterales y con la visualización de la barra interureteral allá al fondo con la seguridad de que no haga un daño en el desprendimiento del adenoma el penúltimo mensaje del día de hoy pues precisamente la aplicación de la técnica en bloc no touch con liberación precoz del flap de mucosa nos puede inducir una disminución en los tiempos de nucleación morcelación y en las tasas de incontinencia urinaria de urgencia transitoria y lo que hace justamente que si incluso estamos trabajando con equipos de baja potencia nos pueda dar una mayor versatilidad para hacer el procedimiento ya para finalizar que es el cambio de paradigma o hacia donde vamos ya hace pocos días el doctor Alcaraz nos hablaba de lo que ha sido la restricción en tiempos de COVID de los procedimientos electivos quirúrgicos y específicamente los procedimientos urológicos los cuales han quedado hacia el último lugar de reincorporación sin embargo tenemos que adaptarnos a los medios nosotros tenemos una casuística nuestra un 16% de pacientes con sonda previa sobre todo en el área de Inbabura nosotros tenemos trabajamos en centro en Quito y en Inbabura en el centro de Inbabura que es donde está el grueso de nuestra muestra hay pacientes que son muy aguantadores son pacientes que han llegado a la retención y que sabemos ya la experiencia nos lo ha dicho que la tasa de infección urinaria pues es bastante elevada por sonda y eso nos crea un problema desde el punto de vista de manejo en tiempos de pandemia entonces tenemos que buscar una solución de cómo resolver estos casos quirúrgicos manteniendo por supuesto la seguridad que se nos exige en estos momentos y ahí nos metimos a buscar que era lo que ya hace 4 o 5 años sin que se sospecharan los tiempos de pandemia un grupo de urólogos o varios grupos de urólogos en el mundo están trabajando para tratar de disminuir aún más los tiempos de hospitalización creando o llevando el JOLEP hacia algo que sea cirugía ambulatoria algo bien bien de cambio de paradigma pero ya por ejemplo los ingleses en este trabajo porque hay que recordar que por ejemplo en Inglaterra el sistema de salud implica que el paciente tiene que estar hospitalizado 48 horas y el grueso de los pacientes operados por ellos es por RTUP no es por JOLEP este grupo hizo una experiencia con JOLEP y para ellos el obtener 75% de pacientes que pudieran darles de alta al día siguiente fue un logro importante para nosotros fue reafirmar nuestra conducta porque ya nosotros teníamos 11 años haciendo un egreso en 24 horas ahora bien avanzar hacia lo que es una cirugía ambulatoria es algo un poco más de más reto y el trabajo del doctor Comas justamente lo que buscó fue darle de alta a los pacientes en ciertos criterios de selección antes de 24 horas específicamente ellos lograron tener una tasa de 85% de egreso antes de las 12 horas y el protocolo en el cual nosotros estamos ahorita desarrollando y que si Dios mediante nos permite todos estos tiempos el año que viene en el Congreso de la CAO llevaremos nuestros números es llevar a los pacientes bajo este protocolo a una cirugía ambulatoria donde podamos nosotros regresar a los pacientes el mismo día de la intervención con esto pues culminamos para recapitular un poquito lo que son los mensajes del día de hoy es que el JOLEP ya en su evolución histórica ha llevado a demostrar altos niveles de grados de evidencia de que es un procedimiento seguro con resultados equivalentes a otras técnicas durante las fases de aprendizaje tanto para los grupos de urologos con ciencia dirigida como para los grupos de autoenseñanza que la potencia no lo es todo para ejecutar un JOLEP que definitivamente la reducción de los costos financieros por adquisición de equipos de baja potencia puede llevar a la expansión del uso del JOLEP a más servicios urológicos que el JOLEP realizado a baja potencia con técnicas en bloc no touch es realizable de forma segura y efectiva apoyándonos en las ventajas de la técnica y que si el futuro nos permite vamos a ir entonces a llevar al JOLEP a una cirugía ambulatoria con esto bueno les agradezco mucho no sin antes dejarle ponernos a disposición acá en los centros tanto en Quito como en Ibarra para los urológos pues que quieran visitarnos que quieran integrarse un poco más de la técnica o que quieran aprender muchas gracias muy bien doctor Ricardo Camacho excelente exposición bueno ahora viene el doctor Enrique Rijo al quien ya presenté anteriormente solo quería preguntarte una cosa Enrique que no sabemos si me lo voy a decir es ¿en qué universidad venezolana te graduaste de médico? en la raceti en la central eres racetero yo soy barguista yo soy barguista somos rivales bueno adelante Enrique las cámaras primero que nada quiero agradecer a todos los organizadores del evento por la invitación es un placer estar con todos ustedes hoy con todas las personas que están conectadas y felicitar al doctor Di Capua por esa excelente presentación y también al doctor Camacho por su presentación y bueno ya voy a compartir la pantalla un segundo ahora muy bien ¿pueden ver mi pantalla? perfecto muy bien mi parte que me toca hablar es de la enucleación de próstata con láser verde Green Lab y unas nuevas terapias para el tratamiento de la hiperplasia por cuestiones de tiempo dedicaré más tiempo a la enucleación con láser verde y luego daré unas pinceladas de la técnica de Aquablation y de la técnica de Resume estos son mis posibles conflictos de interés y la agenda será la siguiente trataré de hablar más o menos unos 15 minutos de la enucleación con láser verde y 6 minutos de Aquablation y 6 minutos de Resume la técnica de enucleación con láser verde ha ido evolucionando ya iré explicando toda la parte histórica como apareció y todas estas cosas primero haré una introducción breve del láser verde sabemos que los distintos tipos de láser van a tener una diferente longitud de onda y esa longitud de onda es lo que va a hacer que tengan un coeficiente de absorción distinto con el agua y de ese coeficiente de absorción va a depender las propiedades de ese láser para cortar para coagular etcétera etcétera el láser verde tiene una longitud de onda de 532 nanómetros y esto hace que sea muy afín a la hemoglobina y esto le da un poder altamente hemostático mientras que es poco afín al agua y esto si lo comparamos por ejemplo con el láser holmium el láser holmium es lo contrario es muy afín al agua y por eso con el láser holmium se pueden tratar también las litiasis urinarias mientras que el láser verde sería un láser que se podría usar exclusivamente para tejidos blandos en este caso para el tratamiento exclusivamente de la próstata esta longitud de onda va a hacer que estos tipos de láser tengan una distinta penetración en los tejidos el láser verde tiene una penetración de 0.8 milímetros que si la comparamos con el láser holmium de 0.4 milímetros y si nos vamos a los extremos el láser de diodo puede llegar a tener de 5 milímetros incluso hay láser de diodos que tienen hasta 10 milímetros por eso es que el láser de diodo es un láser que está un poco en la urología ha estado en desuso en Europa no es muy habitual usar el láser de diodo y tengo entendido que es más frecuente el uso del láser de diodo en Asia aquí simplemente es demostrar que la nucleación independientemente de la fuente de energía si usamos láser verde láser holmium de alta potencia láser holmium de baja potencia MOSES energía bipolar con diferentes tipos de electrodos realmente el objetivo es el mismo es extraer el adenoma y liberarlo de la cápsula aquí a veces se establecen unas discusiones de que mi láser es el mejor o el tuyo no yo pienso que yo tengo experiencia también con holmium con tulio con bipolar y realmente los objetivos los resultados son similares simplemente que cada tipo de láser tendrá ventajas y desventajas igual que la energía bipolar en cuanto al coste a la hemostasia a la curva de aprendizaje a la versatilidad de poder tratar no solo la próstata sino también litiasis y eso hay que tenerlo en cuenta pero para mi la nucleación lo importante es la técnica y no la fuente de energía la fuente de energía sería algo más bien secundario a veces depende de la que tengamos en nuestro hospital si solo tenemos un láser holmium de baja potencia ese será el mejor para usar o si tenemos el verde o uno de alta potencia usaremos ese tipo de láser la evolución de las técnicas con el láser verde han ido cambiando desde el año 2003 que lo que se buscaba era hacer una vaporización con láser verde haciendo el canal más grande posible luego han ido cambiando a una vaporización anatómica a técnicas híbridas como la vaponucleación que consiste en nuclear el lóbulo medio y vaporizar los lóbulos laterales y finalmente en el año 2010 Fernando Gómez Sancha describió la primera técnica de nucleación con láser verde era una técnica un poco rudimentaria porque al principio se hacía entre lóbulos que tenemos que entender que hacer de tres lóbulos con el láser verde es muy difícil porque es una fibra de disparo lateral entonces posteriormente en el año 2011 Bruncken en Alemania también describió la técnica de tres lóbulos con láser verde y finalmente en el 2012 fue cuando Fernando Gómez Sancha describe la técnica en bloque con liberación precoz de la fibra la técnica de nucleación con láser verde es una de las últimas fuentes de energía que se agregan al armamentario de nucleación endoscópica de la próstata consiste en nuclear como cualquier técnica de nucleación toda la adenoma en bloque en una sola pieza y posteriormente extraer el adenoma mediante un morcelador ya explicado la técnica en bloque es más anatómica es más rápida pero en el láser verde es imprescindible hacerla en bloque porque usamos una fibra de disparo lateral y es muy difícil hacer cortes dentro de la adenoma con una fibra de disparo lateral a diferencia de una fibra frontal como la que usamos con el Holmium o con el Tulia la disección es primordialmente mecánica y se usa el láser para cortar los tractos fibrosos y por supuesto para la hemostasia en cuanto al material necesario usamos un material de endoscopia de Richard Wolff con una vaina externa de 26 French también podemos usar la de 24,5 a mí personalmente me agrada más la de 26 French porque tenemos mejor visión y al morcelador usamos el morcelador piraña que el morcelador piraña es un morcelador oscilante porque las cuchillas giran de un lado al otro en comparación con el Versacute de Lumenis que es reciprocante porque giran de arriba abajo como una guillotina esto ofrece un mayor perfil de seguridad sobre todo en la curva de aprendizaje una persona que está aprendiendo es mejor aprender con el piraña porque el piraña tiene la parte inferior totalmente roma y esto hace que sea más seguro y evita los accidentes sobre todo de lesiones de la mucosa vesical perforaciones vesicales etcétera etcétera además que es mucho más rápido antes hacíamos la nucleación y se tardaba una hora más se tardaba otra hora para morcelar con el morcelador piraña esto ha cambiado porque se puede extraer la pieza con una eficiencia de en torno a 11 hasta 15 gramos por minuto es extremadamente rápido y esto hace que durante la curva de aprendizaje sobre todo sea conveniente usar este tipo de morceladores el receptoscopio que utilizamos es un receptoscopio estándar de ya dije de Richard Wolff pero tiene una característica especial que tiene la punta totalmente roma esta punta roma como vemos en el detalle de la imagen lo que nos va a hacer es que podamos usar la punta del receptoscopio como si fuera la punta de nuestro dedo en la cirugía abierta y esto nos va a facilitar una disección mecánica que es muy ágil con la punta del receptoscopio además tiene otra característica que la óptica está más lejos de la punta del receptoscopio que en un receptoscopio estándar de otra casa comercial entonces esto hace que cuando nos acercamos a la cápsula ya lo veremos en un vídeo podamos disecar estando en contacto con la cápsula y tener una visión perfecta la fibra que vamos a utilizar es una fibra la fibra antigua la que está abajo la fibra 2090 no usamos la fibra moxi que es la fibra que usamos para vaporizar porque la fibra moxi es muy frágil y con los movimientos de la nucleación y de disección mecánica se puede romper entonces es preferible usar la fibra la que está abajo la 2090 o la antigua esta fibra aporta una mayor resistencia al contacto permite una disección mecánica requiere poca energía y solo vamos a utilizar una fibra por cirugía una fibra por procedimiento en cuanto a los parámetros que utilizamos usamos 80 vatios para el corte durante toda la cirugía y 20 a 30 vatios para la coagulación también durante toda la cirugía la técnica como fue descrita inicialmente por Fernando Gómez Ancha consiste en disecar de forma precoz el esfínter separarlo de los apicales luego se hace un lóbulo lateral luego el otro la cara anterior la cara posterior se corta la cresta uretral finalmente se empuja la adenoma en bloque y se corta el tallo en el que queda colgando la adenoma al cuello vesical a las 6 horas para finalmente introducir el morcelador y extraer el adenoma aquí podemos ver un resumen de los pasos el primer paso como ya lo comenté es crear la línea blanca que es la separación entre el esfínter externo y los apicales esta línea blanca que ya lo había comentado el doctor Camacho lo que nos va a hacer es que nos va a garantizar que podamos disminuir los índices de incontinencia urinaria de esfuerzo sobre todo en la curva de aprendizaje antes se discutía mucho si la liberación precoz aportaba o no algo sí que aporta aporta mucho porque si hacemos disección mecánica o en la técnica en bloque el disecar previamente el esfínter nos va a aportar que no reciba ningún tipo de tracción y evita la incontinencia ahí vemos como ya entramos en uno de los lados en el lado derecho y vamos una vez que ya localizamos el plano vamos entrando de forma muy gentil con la punta del receptoscopio ven que lo que decía antes la distancia de la óptica y la punta del receptoscopio nos permite ver aunque estemos totalmente pegados a la cápsula tenemos una buena visión ahora estamos haciendo mostasia de la cápsula tenemos la cápsula abajo y arriba la de Noma realmente el plano se ve muy muy bien cuando se hace este tipo de de técnica con disección mecánica y en bloque y ahora lo que hacemos es que vamos progresando vamos a ir profundizando lo que lo que es la línea blanca y vamos a ir progresando del lado derecho hasta la parte anterior ahí seguimos disecando de forma mecánica todo el plano lateral derecho y vemos como se ve muy bien el adenoma en bloque a la derecha de la pantalla y a la izquierda la cápsula ahora lo veremos mejor ahí vamos en la parte anterior ahí ya estamos progresando la idea es vamos a llegar al cuello y en algún momento veremos el cambio de longitud de la fibra hasta entrar en vejiga ya tenemos al fondo la vejiga a la izquierda tenemos la cápsula que la estamos coagulando y a la derecha la adenoma en bloque que ya tenemos la mitad de la adenoma disecada luego lo que hacemos es cortar el cuello es muy importante que el cuello hay que cortarlo hacer dos líneas una de cada lado porque el cuello no se puede disecar de forma mecánica porque aparte que es muy duro hay vasos allí importantes que si no lo hacemos con el láser podemos tener problemas de mostasia luego vamos cortando el cuello y vamos de un lado al otro haciendo de forma semicircunferencial del lado derecho al lado izquierdo vemos que ya tenemos la mitad de la cara anterior liberada tenemos debajo de la fibra el adenoma en bloque aquí volvemos al suelo hacemos un poquito de mostasia aquí está el verum montanum y ahora lo que hacemos es hacer el otro lado vamos al lado izquierdo del paciente y repetimos lo mismo en el lado en el lado izquierdo voy a adelantar esta parte luego ya tenemos este lado casi terminado cortamos las adherencias que haya en la parte anterior y ahí tenemos nuestro adenoma en bloque que solo está cogido por la parte posterior y la cresta uretral procedemos a cortar la cresta uretral que es lo que va a fijar el adenoma en bloque a la cápsula y ahora estamos haciendo toda la parte posterior y vamos como si la punta del receptoscopio fuera una pala vamos levantando todo el adenoma lo empujamos a la vejiga y ya solamente el adenoma queda fijado por un pequeño tallo a las 6 horarias en el cuello vesical que lo cortamos con mucho cuidado de no lesionar los meatos ahí podemos ver el efínter el verumontanum y ya el adenoma está en la vejiga para proceder finalmente a la extracción del adenoma con el morcelador esta técnica es segura y efectiva tiene un corto ingreso hospitalario con pocos días de sonda es posible manejar pacientes de alto riesgo obtiene como cualquier enucleación con cualquier fuente de energía una extracción completa del adenoma es una cirugía rápida que produce una reducción significativa del PSA igual o similar a la cirugía abierta o al JOLEP aporta material para el análisis anatomopatológico y si comparamos el Greenlep con el JOLEP probablemente la curva de aprendizaje es más corta en comparación que el JOLEP aunque esto hay muy poquitos estudios hay un par de estudios que dicen esto pero esto en mi opinión personal puede tener alguna alguna relevancia ya lo explicaré más adelante en cómo se hace la curva con el láser verde y cómo se hace con el JOLEP permite al cirujano pasar de nucleación a vaporización en cualquier momento y esto es importante en la curva de aprendizaje es decir si estamos enucleando un paciente y por lo que sea no encontramos el plano o vamos mal podríamos vaporizar la próstata y acabar el procedimiento con una vaporización a eso se refiere el cambiar de una técnica a otra las desventajas en general son las mismas de cualquier técnica de nucleación tiene una curva de aprendizaje prolongada aunque sean 20 si lo haces con mentorización pero pueden ser también 50 o más si lo haces solo y las desventajas de la nucleación con láser verde si lo comparamos con el JOLEP es que en los casos pacientes que tengan litiasis vesicales grandes el JOLEP debe ser considerado el procedimiento de elección ya que con el JOLEP podríamos tratar la próstata y además tratar las litiasis en cambio con el láser verde solo podemos tratar la próstata esto es una desventaja en comparación con el JOLEP y esto sería una imagen de una cistoscopia tres años después de un paciente que se hizo una nucleación con láser verde vemos los meatos ureterales la vejiga al fondo y vemos que cuando vamos ahora para atrás parece prácticamente como que si fuera una mega vejiga y es que no queda nada nada de denoma ahora iremos más atrás ahí se ve el veru el esfínter y vemos que es una celda totalmente vacía estos serían los resultados de una nucleación en bloque con láser verde y en la ecografía transrectal en la imagen de la derecha podemos ver también muy bien como cuál es la imagen que queda que no queda nada de adenoma esto es un trabajo muy interesante que mostraré cuando Fernando Gómez Sánchez empezó a hacer la nucleación en bloque con disección mecánica siempre discutían que esa tracción mecánica podía afectar el esfínter que había más tasas de incontinencia y aquí hicimos un pequeño estudio con 11 pacientes que hicimos una ecografía transrectal intraoperatoria justo antes de hacer la nucleación veíamos el esfínter y por supuesto este es un estudio morfológico para medir el esfínter uretral externo y luego de acabar el procedimiento lo volvíamos a mirar en el mismo quirófano entonces esto hicimos 6 pacientes de nucleación de láser verde y 5 de holmium en bloque con liberación apical precoz y los resultados fueron similares con ambas fuentes de energía aplicando esta técnica el esfínter no sufre ninguna alteración morfológica aquí ahora podemos ver en la imagen endoscópica igualmente hacemos la línea blanca hacemos la separación del esfínter externo de los apicales en la imagen grande veremos la imagen del de la nucleación con láser verde y la imagen pequeña que tenemos a la izquierda es lo mismo pero con láser holmium yo de holmium uso el láser holmium de baja potencia uso el auriga y realmente los resultados funcionales son similares usando el láser de baja potencia de holmium y el láser verde aquí vemos cómo se va haciendo la línea blanca vamos haciéndola con los dos tipos de fuente de energía para separar el esfínter de los apicales una vez que ya hemos profundizado esta línea cortando bien sea con un láser o con el otro lo que hacemos es progresar entrar en en este caso entraré primero en el en el lóbulo lateral derecho amplio un poco localizo el plano capsular ahí está el plano capsular y ya entro con la punta del receptoscopio podemos ver la cápsula el adenoma arriba y ahora vamos a ir subiendo desde el lado derecho hasta el lado izquierdo vemos el adenoma abajo la cápsula arriba y vamos y continuamos nuestra inocleación en bloque y luego el otro lado en cuanto a la curva de aprendizaje yo la ventaja que le veo el láser verde es que nos puede aportar que podemos aprender de forma progresiva primero aprender a vaporizar luego aprender a vapor nuclear es decir en nuclear el lóbulo medio y vaporizar los lóbulos laterales como sin un morcelador mecánico y finalmente hacer una nucleación en bloque cuando ya nos sentimos competentes para dar ese paso realmente yo aprendí de esta manera y luego lo que he hecho es replicar la misma técnica con el láser Holmium con el láser Tulio y con el bipolar ahora disponemos de muchos medios tenemos canales de YouTube yo tengo un canal de YouTube con cirugía sin editar el doctor Tevita Ajo Kevin Zorn Fernando Gómez Sancha también tenemos el Ice Channel que hay muchas cirugías también de nucleación tenemos el Video Urology que también hay muchos vídeos de nucleación con todas las fuentes de energía y el Urology también tiene una sección de vídeos es decir que ahora tenemos un abanico muy grande para aprender desde casa y luego por supuesto ir a tener un mentor una persona que nos enseñe pero para los inicios tenemos muchísimo material en internet también está el Urosource de la Asociación Europea de Urología y todos estos medios para aprender y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba el doctor Camacho que hay que empezar con próstatas que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas próstatas medianas sería lo conveniente ver muchas cirugías por internet grabar nuestros casos ir a ver a un mentor que haga muchas cirugías y verlo de forma intensiva y otro consejo que yo doy es que en la curva de aprendizaje cuando tenemos un caso difícil que ya vemos que tenemos mucho tiempo a veces no queremos parar tenemos la obsesión de acabar como sea en esos casos hay que saber parar y no hacerle daño al paciente si en un caso perforamos la cápsula tenemos una perforación masiva y va absorbiendo líquido esto puede desencadenar en un edema agudo de pulmón entonces en esos casos hay que saber cuándo hay que parar poner la sonda y ya continuaremos otro día la nucleación en una semana en siete días cuando el paciente esté bien entonces yo creo que en la curva esa es una de las cosas que a mí me ha costado más saber en qué momento decir ya debo parar creo que cuando estamos aprendiendo esta técnica nos resulta difícil y queremos acabar a como dé lugar el procedimiento en cuanto a los resultados del Greenleaf no hay la misma evidencia científica por supuesto que tiene el Hollet ni el Tulep hay muy pocas publicaciones y aquí en la pantalla están todas estas son todas las publicaciones que hay de nucleación de próstata con láser verde se ha comparado con la vaporización clásica se ha comparado con la cirugía abierta se ha comparado con las cirugías en directo de las que no son en directo se ha comparado si la nucleación con láser verde compromete el hallazgo incidental de cáncer de próstata la función sexual se ha comparado curvas de aprendizaje del láser verde con láser Holmium se ha comparado con otras fuentes de energía y realmente las publicaciones más importantes una de ellas es esta de Peyronet que comparó la curva de nucleación con láser verde con el láser Holmium y realmente los resultados fueron similares en cuanto a resultados funcionales a complicaciones a incontinencia todo fue prácticamente igual lo único fue que para alcanzar la curva con el láser verde se requerían 14 a 30 casos mientras que para alcanzarla con el láser de Holmium se requerían 22 a 40 el plató era de 30 en cada uno este fue otro estudio interesante que presentamos hace un par de años que comparamos la curva solo de láser verde de nucleación de 5 cirujanos y se dio que se requerían 10 a 40 y otro estudio es este estudio que se publicó este año que es un estudio extremadamente riguroso yo creo que es de los más rigurosos en cuanto a curvas de aprendizaje porque se valora la pentafecta que es acabar la nucleación y morcelación completa en menos de 90 minutos sin ninguna conversión a resección transuretral sin complicaciones posoperatorias y sin incontinencia urinaria de esfuerzo a los 3 meses o sea que son criterios muy muy rigurosos entonces con estos criterios bueno para obtener la curva con resultados buenos funcionales se requieren 100 casos o para no tener complicaciones 150 y es un estudio yo creo que de los más rigurosos en cuanto a curva de aprendizaje de cualquier técnica de nucleación finalmente la nucleación endoscópica de la próstata ofrece los mejores resultados a largo plazo con una baja morbilidad es un procedimiento independiente del tamaño prostático parece que la elección de la fuente de energía para la nucleación en un futuro será cuestión de preferencia personal yo creo que si tenemos a nuestras manos el láser holmium es muy bueno el láser holmium si tenemos el tulio también es muy bueno si no tenemos ningún tipo de láser y solo tenemos bipolar o monopolar también podemos nuclear con bipolar o monopolar en conclusión la nucleación de próstata con láser verde es una alternativa segura de nucleación endoscópica de la próstata para la extracción del adenoma ahora vamos a pasar a otro tema estos dos temas que quedan son muy cortos sabemos que el agua se utiliza desde hace mucho tiempo para cortar tanto metales como cortar alimentos porque es una fuente que corta con mucha precisión y no deja escara no quema los tejidos de alrededor y de ahí nace el acuablation el acuablation o hidroablación robótica de la próstata guiada por imagen es una alternativa a la resección transuretral de próstata para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior secundarios de hiperplasia benigna de próstata en próstatas pequeñas y medianas aunque también es factible tratar casos con próstatas de hasta 150 gramos como han comunicado los resultados del estudio Water 2 en este aspecto el sistema Coavine está formado por una unidad de planificación conformacional un teclado un fungible que es el handpiece una consola y un pedal también vamos a necesitar para hacer esta técnica un ecógrafo transrectal con una sonda biplanar de la marca BK es el único que es compatible para realizar este procedimiento y en esta animación podemos ver que se introduce el ecógrafo transrectal luego introducimos el cistoscopio que está acoplado al es un fungible seleccionamos con un teclado el área de la adenoma pisamos un pedal increíblemente se produce una destrucción de la adenoma inmediata en unos 3 a 4 minutos de media es muy rápido muy preciso y una de las ventajas más importantes es que el esfínter está totalmente seguro no hay riesgo de incontinencia incluso durante la curva de aprendizaje obviamente que es una técnica que ya diré las cosas buenas y malas permite tratar próstata entre 30 y 150 gramos no afecta si hay lóbulo medio o si el paciente es portador de sonda vesical hay que parar los anticoagulantes una semana antes del procedimiento la anestesia puede ser intradural o general al acabar el procedimiento hay que extraer los coágulos y tejido libre y luego hacer la hemostasis y colocar la sonda que ya explicaré eso no está recomendada para pacientes ambulatorios darlos de alta al mismo día se debe llevar la sonda al alta durante al menos 48 horas y hay que explicarle al paciente que espere que debe haber al menos como cualquier técnica de tratamiento de hiperplasia en una próstata algunos días de maturia esta técnica tiene un nivel de evidencia 1B de los estudios del Water One sin embargo la recomendación como es una técnica nueva todavía está bajo investigación es una recomendación muy débil todavía no no tenemos una recomendación científica importante para esta técnica en esta tabla podemos ver las ventajas y desventajas tiene un perfil de seguridad elevado un tiempo quirúrgico y de resección corto independiente del volumen independientemente del volumen prostático es predecible y reproducible con una curva muy corta se hace una planificación quirúrgica por ecografía en tiempo real y la ablación es totalmente robótica el robot ejecuta de forma autónoma toda la ablación y además cuenta con un sistema algo parecido a la inteligencia artificial y es uno de los primeros dispositivos en el campo de la urología que cuenta con algo de inteligencia artificial preserva preserva la eyaculación anterógrada en hasta el 89% y las desventajas serían que no tenemos aún un seguimiento a largo plazo hay ausencia de seguimiento a largo plazo actualmente no se puede hacer esta técnica de ninguna manera en régimen ambulatorio y en algunos sistemas de atención sanitaria el coste económico puede ser una barrera para empezar a implantar esta técnica al inicio de esta técnica se criticaba porque recordemos que cuando se acaba la técnica se colocaba un retractor un retractor para retraer la sonda y tamponar el cuello vesical para que no sangrara esto era lo que se recomendaba la casa comercial al inicio de la técnica y esto fue cambiando y evolucionando porque se vio que esto lo que generaba era hematuria y luego en próstatas de elevado tamaño de hasta 150 gramos tenía una tasa de transfusión que no era aceptable entonces lo que se hizo fue que se hizo un protocolo en el cual estuvimos trabajando en los últimos dos años para intentar solucionar ese problema de hemostasia y lo que se llegó a hacer es que cuando acabas el procedimiento introducimos el receptoscopio para sacar los coágulos con el helic o con una jeringa de cristal y hacemos una coagulación focal del cuello vesical solo el cuello vesical porque determinamos que de allí es de donde provenía el sangrado hicimos un estudio con 800 pacientes y lo que hicimos fue bajar esa tasa de transfusiones en próstatas que aunque fueran de 160 gramos a un 1,9% que ya es un valor bastante aceptable si queremos comparar con el de la resección el riesgo en la resección transuretral o en la cirugía abierta por supuesto en definitiva la coagulation la combinación de la cirugía robótica guiada por imagen es un procedimiento que independientemente del tamaño de la próstata reduce los tiempos de resección y tiempos quirúrgicos tomemos en cuenta que el promedio de una cirugía de estas independientemente del volumen de la próstata son 30 minutos lo cual hablo del tiempo quirúrgico completo el tiempo de resección ya lo dije antes son de entre 3 y 4 o 5 minutos es lo que tarda que es muy corto proporciona altas tasas de preservación de la eyaculación hasta un 89% no tiene limitaciones anatómicas aunque hay un lóbulo medio endovesical se puede tratar con aquablation es predecible y reproducible con una curva corta de aprendizaje que oscila en alrededor de los 5 a 10 procedimientos ahora vamos a pasar para finalizar la última técnica que es el resum el resum o terapia con vapor de agua es un nuevo tratamiento para los síntomas del tracto urinario inferior secundarios a la hiperplasia enigna de próstata que emplea la energía de radiofrecuencia para calentar el agua y convertirla en vapor de agua este vapor de agua se inyecta en el tejido prostático mediante una pequeña aguja y es lo que va a ejercer ese efecto de ablación este tratamiento es único porque la fuente de calor es vapor de agua la transferencia de ese calor se hace por convección que ya os explicaré que es y la contención dentro de la anatomía prostática de esa energía está muy controlada es decir se administra de forma dirigida y controlada aquí podemos ver en la animación introducimos el fungible vía transuretral ese fungible va acoplado a una óptica luego introducimos la aguja inyectamos el vapor este vapor se disemina por convección y al diseminarse por convección lo que va a hacer es que va a destruir va a destruir las células la membrana celular de las células de la adenoma produciendo una necrosis que va a tardar entre 30 y 90 días para lograr esa ablación este es el dispositivo es un dispositivo portátil como una maleta y el fungible que lo vemos a la izquierda lo único que necesitamos para hacer este procedimiento es una óptica que debe ser una óptica de Richard Wolff o una óptica de Storch no es compatible con las de Olympus por la longitud de la óptica y aquí vemos la diferencia de la convección a la izquierda como la energía se disemina por el intersticio y destruye las células de manera uniforme y además queda contenida no puede salir de la cápsula prostática y afectar nada fuera de esa zona lo que inyectamos va a quedar en un área de alrededor de un cubo como de 1.5 a 2 centímetros mientras que en la conducción que es lo que vemos a la derecha la conducción nos recuerda al tuna a la resección ahí vemos cómo se disemina toda la energía de forma no uniforme es decir aquí en la conducción se van a destruir las células que están más cercanas a la fuente del calor las otras no se van a afectar y además la energía puede traspasar la cápsula entonces por eso esta es la diferencia de convección y conducción y así podemos ver que el resumen es totalmente diferente a otros tratamientos que ya hemos usado en el pasado que utilizaban un generador de radiofrecuencia pero de otra manera esto serían unas imágenes del estudio piloto una semana después de la intervención tres meses después de la intervención y vemos cómo el adenoma de próstata se puede reducir en hasta un 30% que es muy bueno para una técnica de estas poco invasivas obviamente no lo vamos a comparar ni mucho menos con una enucleación esta técnica compite con los medicamentos y en algunos casos puede competir con la resección transuretral en próstatas pequeñas pero no compite directamente con las otras técnicas esto sería un caso de un lóbulo medio una próstata de 52 gramos como se ve previamente el lóbulo medio muy obstructivo y seis meses después cómo se logra la ablación de ese lóbulo medio las indicaciones son para tratamientos de síntomas en tracto urinario inferior secundarios hiperclase o enigma de próstata en volúmenes prostáticos mayores o iguales a 30 en los Estados Unidos que ya lleva cinco años haciéndose la FDA ha aprobado de 30 a 80 en Europa no hay límite superior en Europa yo no estoy de acuerdo con esa indicación yo pienso que es correcta la que se aplica en Estados Unidos de 30 a 80 si hacemos próstatas más grandes no van a quedar bien nos quedaremos cortos porque es un tratamiento que no está diseñado para próstatas muy grandes nos permite tratar el óvulo medio que esto si lo comparamos con otros tratamientos como el ITIN o el Urolif tratamientos que también son poco invasivos no permiten tratar de forma muy eficaz el óvulo medio el resumen sí que lo permite en cuanto a la anestesia lo más popular en Europa es hacerlo con sedación intravenosa o con bloqueo prostático como una biopsia de próstata sin embargo en Estados Unidos es muy frecuente hacerlo con anestesia local y con medicación vía oral como la oxicodona y se hace en el despacho en la oficina en Europa se hace más en el quirófano aunque esto se puede hacer en la consulta y otros medicamentos necesarios serían por supuesto la anestesia local uretral los antibióticos para prevenir las infecciones y los antiinflamatorios el tiempo de sonda es importante destacar que sí o sí hay que poner sonda todos los pacientes deben irse con sonda porque se crea una reacción inflamatoria muy importante y este tiempo de sonda va a variar entre 3 a 7 días yo recomiendo llevar la sonda un día por cada 10 gramos de próstata si es una próstata de 70 80 gramos 7 días y si es una próstata más pequeña vamos variando en cuanto a los gramos van a haber unos síntomas irritativos que van a depender del volumen de la próstata el número de tratamientos si hemos hecho tratamientos cercanos al cuello vesical si hemos tratado el lóbulo medio y de la función vesical previa entonces hay que advertirle al paciente que puede tener las primeras 3 semanas molestias y por eso hay que dar algún tratamiento para evitarlas el estudio más importante es el estudio publicado en el Urology es un estudio randomizado con 4 años de seguimiento que se demostró que el resumen hay una mejoría de IPSS del 46% una mejora del flujo máximo de casi el 50% y la tasa de retratamiento quirúrgico a 4 años es 4,4% esta tasa de retratamiento hay que advertir que es la tasa de retratamiento quirúrgica es 4,4 a 4 años ahora en el americano de Washington se iba a presentar el estudio a 5 años que comunicaba igual de a 5 años es de 4,4% sin embargo eso hay que sumarle lo que vemos en naranja que serían los pacientes que requieren tomar medicamento es decir lo que está en azul es la tasa de retratamiento quirúrgico y en naranja los que necesitan un tratamiento es decir sumamos los dos sería 9,6% que está muy bien para una técnica de este tipo que es muy rápida el procedimiento total dura en torno a 5 minutos en cuanto a los efectos adversos un 57% de los pacientes no padeció ningún tipo de efecto adverso y los efectos adversos más frecuentes son la disuria en un 18% la hematuria leve en un 11% y la hematospermia en un 6% esto más o menos similar a otros procedimientos para tratar la hiperplasia sobre la línea de próstata obviamente que aquí va a haber un poco más de disuria en conclusión los resultados del estudio clínico aleatorizado a 4 años sugieren mejorías sustanciales y significativas a nivel sintomático y en los valores de flujo máximo sin afectar la función sexual y eyaculatoria es importante decir que este tratamiento preserva la eyaculación anterógrada en hasta un 95% además de una tasa de retratamiento baja de 4,4% a 4 años el resum puede ofrecerse en grupo seleccionado de pacientes con indicación quirúrgica o como tratamiento de primera línea para competir con fármacos como los alfabloqueantes es un tratamiento ambulatorio rápido sencillo y eficiente y yo creo que merece un sitio en el armamentario de tratamientos de la hiperplasia benigna de próstata ya que es un verdadero tratamiento mínimamente invasivo muchísimas gracias bueno muchas gracias doctor Rijo por excelente conferencia la verdad es que pues la verdad que han sido tan buenas las conferencias que yo creo que prácticamente están casi respondidas todas las interrogantes que habían sin embargo hay unas cuantas que el público pues quedó con la duda yo estuve eliminando unas cuantas porque como digo fueron respondidas a medida que se iba desarrollando la las conferencias aquí el doctor Juan Carlos Jaime dice nos ofrecieron acá en Atacama Chile el equipo de Tulium para de nuclear cuéntenos su experiencia porque porque el que he visto previamente es el de Holmium solamente he visto Holmium o he visto Tulium que opinan que opinan ustedes del Tulium yo creo que el láser de Tulio es un excelente láser que permite no solo nuclear sino también vaporizar el problema es que el láser de Tulio tiene un corte muy bueno ese corte para que lo entiendan es como si metiesen un cuchillo caliente en un bote de mantequilla corta muy muy bien pero el problema es que durante la curva de aprendizaje esto puede ser un problema porque cuando llegas a la cápsula y te pierdes puedes perforar muy fácil la cápsula entonces yo creo que es un láser muy bueno que tiene una evidencia científica muy 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 elevada ahora hay muchísimas publicaciones de láser de Tulio sin embargo hay que tener cuidado en la curva de aprendizaje muchas gracias bueno aquí hay otra pregunta de Juan Manuel Villamizar que dice cuál es la opinión de los panelistas con respecto a uno la desinserción precoz de la próstata del esfínter y dos de dejar un puente de tejido en el aspecto anterior si fíjate definitivamente definitivamente lo que ha sido la liberación precoz y en eso los trabajos del doctor Gómez-Ancha son muy claros ha sido un cambio radical en lo que es la respuesta de los pacientes hay que tener en cuenta que las enuclaciones ya sea en Tulio o en láser Jolet son 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 patrones de desobstrucción muy bruscos o sea el paciente está obstruido hasta un día y al día siguiente tú le quitas la sonda y después de que estuvo tres años obstruido pues ahora tiene un gran chorro y eso provoca que desde el punto de vista urodinámico el paciente tenga muchas veces esa incontinencia de urgencia realmente ¿qué es lo que ocurre con la liberación precoz? lo que hemos visto es un cambio radical con la aplicación de la técnica en Block Note 8 porque esto se ha reducido a días prácticamente o incluso a no tenerlo entonces incluso dejar el puente que hablan de la zona terapical perfecto no hay ningún problema porque incluso eso no va a ser obstructivo de acuerdo yo creo que es eso cuando visitamos a Placer hace mucho tiempo hacía eso dejaba mucho tejido o no mucho dejaba una parte del tejido adelante y evitando así lesionar el esfínter ¿no? yo creo que que eso si hago memoria de lo que pasamos e hicimos nosotros incluso llegamos a hacer para tratar el esfínter la técnica del encircle que era que la aplicaba Dursing que era del grupo de Lingemann donde una vez que estaban despegados los adenomas y había quedado la parte anteroapical había quedado solo el adenoma herido de esa zona metía el receptoscopio de manera dándole vueltas así alrededor del adenoma y luego traccionaba hacia adentro para jalar y romper y hacer la disrupción de esa adherencia la verdad es que tampoco esos pacientes quedaron incontinentes o sea hay cosas de cosas que todavía uno no se explica de la técnica y es que si dejar un poco de tejido preserva la incontinencia pues obviamente si uno está en la curva de aprendizaje seguramente la cirugía no va a ser técnicamente pura y donde van a haber algunos fragmentos residuales que puedan quedar de próstata etcétera que no necesariamente son residuantes y seguramente es preferible no acercarte tanto al esfínter y dejar un poco de tejido para evitar el problema de la incontinencia pero repito no es un tema de técnica probablemente es decir es un problema de cirujano y de lo que quieras hacer más que de la técnica yo haciendo retrospectivamente nosotros no preservábamos ninguna adherencia anterior apical nosotros cortábamos los primeros casos en el sitio donde estaba a ras casi que el esfínter y no tuvimos mayores incontinencias por eso eso lo que les quiero decir nuestra tasa de incontinencia no era mayor por hacer eso después fuimos como que entendiendo que había gente que tenía temor de esa parte que había tenido más problemas de incontinencia empezamos nosotros también como a tener un poco más de temor por ese hecho pero la verdad es que la liberación del de la del ápex o del esfínter me parece que hay que hacerlo la deliberación precoz eso lo estamos haciendo hace tiempo no necesariamente la entreno a todo el mundo porque a veces no se entiende bien ese paso yo creo que es el paso como que más difícil de que la gente volumétricamente entienda o en la extracción que se puede hacer muy bien ¿alguien quiere agregar algo? ¿alguien de los panelistas? Enrique creo que te he silenciado el micrófono Enrique ahora perfecto yo quería agregar estoy totalmente de acuerdo con con el doctor Di Capua y el doctor Camacho que la liberación apical precoz y la técnica en bloque han sido un cambio muy importante técnico un avance para la para la nucleación ahora bien sigue habiendo controversia hay urólogos que aún no se lo creen yo recuerdo que hace tres años urólogos nucleadores muy importantes como Tevita Ajo otros estaban en contra totalmente de la técnica en bloque incluso aquí en Barcelona José Placer siempre ha estado en contra de la técnica en bloque y realmente cuando lo ves te lo crees cuando empiezas hacerlo haciéndolo en bloque con liberación es mucho más rápido y disminuyes también los índices de incontinencia así sea transitoria otro punto es que el riesgo de dejar en la parte anterior algún tejido por miedo a dejar incontinente al paciente cuando dejas ese tejido a veces te queda como una especie de flap que actúa como válvula y por más que le hayamos sacado al paciente 180 gramos de próstata nucleados el paciente no orinará y quedará en retención aguda porque ese flap anterior lo hemos dejado por miedo lo hemos dejado en exceso de hecho a veces ocurre que acabas la nucleación introduces la pieza en la vejiga la morcelas y dice déjame mirar a ver cómo ha quedado el esfinter y ha quedado un flap que es un centímetro pero ese centímetro ya es suficiente para que el paciente tenga retención de orina obviamente si ya lo has dejado y tal puedes esperar que con el tiempo eso se necrose y caiga pero hay veces que no ocurre eso más bien se fibrosa y el paciente queda orinando con un flujo muy muy débil y entonces ahí yo veo el riesgo de dejar ese 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 flamucoso Salvador sí sí quería complementar lo que está diciendo justamente Enrique y es cierto en el caso personal yo nunca fui ganado a la técnica en bloc de hecho hasta hace seis meses justamente seguí haciendo la técnica de dos o tres lóbulos porque bueno precisamente por una cuestión de estructuración me era más sencillo ir lóbulo a lóbulo y bueno valga decir que yo también tuve el entrenamiento presencial con el doctor José Placer que por supuesto como dice Enrique es opuesto a la técnica en bloc ahora bien cuando sí se hace esa liberación apical y yo creo que un punto importante fue la descripción que hizo el doctor Gómez Sancha con la línea blanca es que cuando tú liberas esa línea blanca y ya dejas atrás la parte del efínter realmente es algo espectacular lo que tú empiezas a ver es una nucleación limpia que incluso el marcado de cuello te ve como bueno como lo vimos en las láminas que pareciera pintado realmente sí o sea es cuestión de costumbres y de hecho los webinar que hemos estado viendo esta semana hablan a favor de que hay que tener cierto grado de experiencia para montarse en lo que es la técnica en bloc la recomendación es ir lóbulo a lóbulo eso es cierto pero realmente lo que ha modificado todo ha sido la técnica en bloc y una cosa perdón agregar un inciso una cosa importante es que esta técnica en bloque con liberación apical fue descrita en el año 2011 por chivata en Japón esto lo presentó en un congreso americano de urología y esto no se popularizó nunca luego escofone en el año 2015 fue cuando describió su técnica pero esto ya en el 2011 ya estaba descrito y nadie le dio ninguna importancia de hecho lo presentó en el congreso europeo de urología en forma de comunicación y luego lo presentó en el americano al año siguiente en un vídeo y el vídeo es increíble lo pueden buscar en la parte de Agua University está el vídeo de chivata y ha pasado tanto tiempo para que ahora estemos hablando de este tema nueve años sin que nadie viera la importancia de hacer esta modificación técnica y bueno hay muchas técnicas la técnica de chivata bueno también llamada técnica de Tokio también está la técnica de Xi'an la técnica de Freiburg la técnica de Turín la técnica de Milán pero yo creo que en definitiva aquí ocurre algo que es al contrario de lo que dice el dicho hay un dicho que dice que siempre se ve la luz al final del túnel y al contrario creo que cuando se trata de Jollet cuando vemos la oscuridad después de tanto blanco cuando vemos la oscuridad es que estamos viéndolo a parte buena de la cirugía porque quiere decir que ya llegamos estamos llegando a la vejiga o sea que ver la oscuridad después de este túnel blanco es al contrario del dicho aquí quería decir una pregunta en cuanto a los morceladores los morceladores bueno el mejor por lo visto lo que han descrito es el de Wolf que está diseñado pues prácticamente exclusivamente para la enucleación de láser pero ¿se puede hacer una necroscopia tradicional con qué camisa? y también quería preguntar para agrupar preguntas ¿qué opinan del morcelador de cuanta el desechable? mira bueno yo creo que los tres podemos dar nuestras impresiones sobre los morceladores porque los tres hemos utilizado los dos tipos de morceladores el oscilante y el reciprocicante ya ni me sale esa palabra tan extraña al final trabaja como una sisal el piraña sí es muy útil es muy bueno y se hace con un nefroscopio que viene adaptado y se usa la camisa la misma camisa que se utilizó para hacer la enucleación nosotros cuando nos dieron el curso de Proctor nos enseñaron entre comillas a utilizar un cistoscopio para enuclear nosotros nunca nos adaptamos a eso teníamos el receptoscopio normal y entonces en la camisa externa el receptoscopio que era 26 dejábamos la camisa adentro sacábamos el receptoscopio con la camisa interna y el evento de trabajo y colocábamos el nefroscopio que tenía un adaptador y a través de ese nefroscopio que es modificado porque no es redondo sino es semicircular y tiene un canado abajo que permite pasar la cuchilla del morcelador pues entonces se podía morcelar sin problema un punto importante del morcelador es que yo creo que el problema fundamental del mal funcionamiento de los morceladores y que no llega a una efectividad aunque ahora hay unos super morceladores que se están desarrollando y creo que ya están en el mercado es que no tenía una buena capacidad de vacío porque el morcelador pasaba el líquido tenía que ir a un primer frasco donde se recogía la muestra ese frasco era de plástico que no se adaptaba perfectamente a la botella que hacía de vacío y donde caía el líquido entonces siempre fue un tema de que unas veces funcionaba perfecto y otras veces no funcionaba bien y el tema era que no tenía la capacidad además el fragmento de los de la morcelación del versacute es un poco más grueso que el fragmento que sale con el morcelador de piraña y el piraña muchas veces tuvimos problemas que se nos tapaba de tanto tejido que comía se nos tapaba la cuchilla en algunos segmentos quizás era porque no tenía buena capacidad de aspiración de hacer vacío eso nunca lo descubrimos bien pero teníamos siempre problemas en la cirugía siempre teníamos que estar reparando y haciendo un ajuste de los morceladores pero al final la cuchilla del morcelador en piraña para nosotros dura muchísimo más que la cuchilla del versacute nosotros cambiamos en todos nuestros por lo menos 8 o 9 años que estuvimos haciendo allá en Venezuela JOLEP habremos cambiado 8 o 9 9 cuchillas cosa que aquí en 2 años hemos cambiado como 6 o 7 cuchillas entonces al final pareciera que eso sí hay grupos que alquilan los equipos y yo estoy seguro que esos grupos afilan esas cuchillas en los sitios donde hacen el corte ¿de acuerdo? el otro problema con el versacute es que cuando tú tienes tiempo morcelando la goma se va calentando y se va calentando porque la goma para hacer el efecto de vacío tiene una especie de rueda con unas gomas con unas ruedas una rueda con unas pelotas y eso va presionando la goma para hacer el vacío esa goma se agota se calienta y ya no hace el buen efecto del vacío es decir los morceladores tienen problemas tienen problemas que probablemente Enrique tendrá alguna experiencia un poco mejor pero nosotros siempre tuvimos algún problema a veces mucho problema y te tardabas dos horas morcelando pero en líneas generales logramos hacer una morcelación bastante efectiva como les dije antes entre 3 y 4 y 5 gramos por minuto era un promedio pero tuvimos a veces morcelaciones de 13 gramos por minuto entonces repitiendo y yendo a complementar cada uno de los morceladores tiene su detalle técnico yo creo que el Versaput es muy pesado el mango es muy pesado pero al contrario el piraña es muy bueno es como un shoulder de traumatología cuando se hacen las artroscopias pero se daña a nosotros se nos dañó y bueno obviamente más uso hace y más se daña entonces ahí está la diferencia que te ofrecen que servicio técnico después te ofrecen y que con cuál te sientes mejor yo particularmente trabajé muchos años con el piraña y me gusta un poco más que el piraña el piraña que el Versaput el otro no lo conozco el desechable no lo conozco ¿Alguna opinión sobre el desechable cuanta? Sí yo quería comentar que los morceladores los más los más populares son los que estamos hablando el piraña y el Versaput también está el morcelador de Storz que es del mismo tipo que el que el piraña también es oscilante y el morcelador de Hawk que el morcelador de Hawk es un morcelador chino que lo que han hecho es que han copiado saltándose la patente de Richard Wolff han copiado la cuchilla y es un morcelador que no está disponible en gran parte de Europa por este tema es un morcelador porque las opiniones que he escuchado es que va bastante bien similar al piraña porque lo han copiado lo único es que el coste es muchísimo más muchísimo más más barato el tema de los morceladores es que los morceladores como decía bien Teodoro vienen se han creado para temas de traumatología de hecho el piraña la consola es la misma de traumatología y lo único es que ellos han creado una bomba de succión que se conecta a la consola y al mismo mango de traumatología para las artroscopias entonces claro es un instrumento que no ha sido diseñado realmente para urología como tal sino han cogido algo de traumatología y lo han mejorado para adaptarlo desde la época de Peter Gillen cuando se diseñó el Versacud yo creo que el piraña sin duda alguna es muchísimo más rápido es más seguro más eficiente ahora la eficiencia de un morcelador va a depender no solo del tamaño de la densidad de la denoma de próstata va a depender de si las cuchillas son nuevas o no va a depender del tipo de cuchillas el piraña vienen dos tipos de cuchillas las reutilizables y las de un solo uso y es curioso hay un estudio alemán que compara las reutilizables con las de un solo uso y si las de un solo uso las vuelves a utilizar que no deberían usarse varias veces cortan mejor que las reutilizables es curioso puedes usar una de un solo uso ocho veces corta mejor que una reutilizable porque debe ser que los dientes de la cuchilla son totalmente distintos entonces yo recomiendo usar las de un solo uso porque aunque las reutilices cortan mejor que las otras otra cosa que decía Teodoro lo que es importante es que todos los morceladores dan problemas porque cuando no los conoces a mí con el piraña me han pasado miles de cosas pero luego ya lo conozco perfectamente cuando algo me falla digo es el tubo que se ha con la silla está obstruido el tubo o es que hay un fragmento muy duro que ha quedado en el motor entonces ya desconecto el mango y con una jeringa con suero lo destapo entonces todos nos van a dar problemas hasta que los aprendamos a utilizar el problema es que los comerciales por ejemplo de Richard Wolff aquí en España no hay distribuidor de Richard Wolff es otra compañía que se llama Palex que no brinda el mismo no puede no tiene la misma capacidad para conocer ese producto entonces a veces uno mismo tiene que con la experiencia ir conociendo ese aparato con respecto a los otros morceladores al de Cuanta el de Cuanta yo no lo he usado he visto varios vídeos y cosas de ese morcelador es un morcelador que está diseñado para ser de un solo uso y para que se conecte es un fungible y se conecta a la bomba de la pared del quirófano de succión del quirófano yo creo que eso no tiene ningún sentido usar un morcelador y tirarlo a la basura vamos no le veo por más que cueste mil euros o cueste lo que cueste no le veo sentido entonces yo creo que realmente ahora el piraña se puede decir que es el más recomendable el de Storz sé que al principio tuvo algún tipo de problemas y ahora no han mejorado pero yo no lo he no lo he probado Enrique Enrique perdón Salvador Enrique eso que estás diciendo y para todos los que escuchan esto realmente es totalmente cierto no sé por qué pero todos los morceladores llegan con fantasma incluido o sea todos hemos pasado mil eventualidades con todo tipo de morcelador porque que si son las mangueras que si son bueno una serie de cosas y una de las preguntas que vi por ahí era justamente eso que pasaba si no tenía morcelador bueno muchos grupos incluso han propuesto de que hagan la nucleación y que hagan una pequeña citostomía y extraigan los fragmentos eso no le va a cambiar el resultado de la operación pero realmente si ocurre muchísimo muchísimo con los morceladores este las eventualidades si y otra cosa importante que decía es que si no tienes morcelador además de hacer una citostomía y sacarlo por arriba de la adenoma otra opción sería dejar colgando con un pedículo la adenoma al cuello vesical y resecarlo con el receptor bipolar el problema de eso es que si estás en la curva de aprendizaje y ya te has tardado muchísimo para resecar una adenoma grande puedes estar una hora más o una hora y media entonces eso es una alternativa que suena muy bonita en el libro es decir esto es una alternativa pero cuando la llevas a la práctica es muy difícil que tengas mala visión tengas una adenoma gigante en bloque o en tres piezas como sea dando vueltas por allí y además resecarlo yo creo que es una opción pero que no es realista a mí me ha pasado en algún momento que se me ha dañado el morcelador a media cirugía y he tenido que resecar pero ha sido algo de una estrategia de emergencia otra cosa que va bien es usar la ecografía trasrectal si nos falla el morcelador podríamos introducir un ecógrafo trasrectal localizar el adenoma y poderlo morcelar con cierta seguridad claro es algo arriesgado porque tenemos riesgo igual de perforar la vejiga si no tenemos experiencia pero podría usarse en relación al piraña nosotros publicamos nuestra experiencia hay un vídeo que está en el urology me parece que de hace un par de años que explica todas las cosas que me han pasado a mí a Fernando Gómez Sancha y a Vincent Mishray en un vídeo todas las cosas malas que te pueden pasar con el piraña cómo solucionarlas todas las recomendaciones si se obstruye qué hacer etcétera etcétera se los recomiendo que si a los que tengan interés en el piraña o ya lo tengan que por favor no eches un vistazo fíjate enrique tanto así que el doctor Reiner Kunz que para el momento tiene más de 7000 procedimientos cuando tuve la oportunidad de estar con él el doctor Kunz es una persona un poquito impaciente cuando tenía adenomas muy grandes él ponía ni siquiera introducía el morcelador sino que ponía un bipolar y con el adenoma libre en la vejiga lo resecaba era una cuestión impresionante porque tardaba 10 minutos yo no lo recomiendo porque yo intenté hacerlo y realmente él es muy hábil pero yo le di varias veces a la vejiga tratando de hacer eso él lo hace y lo hace con muy buenos resultados pero sí es eso es un poquito hay que tener paciencia para eso por eso es que aquí el truco es saber maximizar el rendimiento de cada equipo según tu capacidad de adaptación y si de tu técnica si tú sabes hacer muy bien la cirugía abierta y haces un milling y no tienes ningún inconveniente en que es decir tienes muy poca tasa de transfusión y con muy buenos resultados pues muy probablemente si tienes 70 años no te vas a montar en la edad de la RTU así como tuvo la RTU tuvo resistencia a todo eso entre los urólogos antiguos igual ha estado teniendo la inoculación y una cosa que le quiero llamar a reflexión nosotros creemos que una curva de aprendizaje de 20 casos es mucho de 30 casos es mucho de 50 casos es mucho bueno fíjate todo el mundo quiere hacer una prostatectomía radical laparoscópica y la curva de aprendizaje son 100 entonces ¿qué estamos hablando? ¿por qué la gente entonces no que yo quiero hacer robótica y entonces en la robótica te entrenas y todo pero 20 casos no son muchos lo que pasa es que hay que dedicarse hay que ponerse y estamos repito estamos viendo una cosa diferente a la que nunca habíamos estado acostumbrados a ver entonces si el doctor Rijo tiene un equipo de Greenlight y sabe hacer la técnica porque él se adaptó al equipo y le saca el máximo provecho a esa técnica puede hacer una inoculación perfectamente o el que la quiera hacer con monopolar o el que la quiera hacer con bipolar entonces lo que hay que saber es dónde tengo que activar la fuente de energía para no producir el daño para producir un mayor beneficio para hacerle mostrarse a la cápsula conocer el plano ¿de acuerdo? entonces ahí está la diferencia los jóvenes tienen que montarse en la inoculación cualquiera sea su forma de hacerla si hacen jolet perfecto si tienes el equipo pero si no lo tienes pues el equipo que tengas trata de sacar el máximo provecho bueno a diferencia de lo que yo pensaba de antemano de que la gente iba a tener más incógnitas en torno a la técnica en sí de nuclear parece que de las dudas mayores surgen en la morcelación y todo el mundo insiste en la morcelación como paso limitante a desarrollar esta técnica y lo digo también yo por en mi caso particular que en Venezuela en la unidad donde yo estaba tuvimos la experiencia con el doctor Placer y el doctor Gómez Sancha quien nos enseñó a hacer las dos técnicas tanto jolet como greenlep y la limitante fue el morcelador aquí en ese sentido nos están bueno es muy buena la noticia que nos acaba de decir Enrique con respecto al sistema chino que imita Wolf el Hawk es una esperanza para Latinoamérica que realmente no tenemos muchos recursos económicos y el hecho de que tú digas que las hojillas reusables son mejores que las que son definitivas pues es una muy buena noticia porque en Latinoamérica todo se reusa hasta lo desechable se reusa 20 veces 30 veces así que eso es una muy buena noticia saber de esa parte del Hawk aquí en cuanto a lo mismo del morcelador porque como digo es donde están las incógnitas mayores si alguien tiene alguna experiencia con el Cyberblade Morcelador System y este alguien tiene experiencia con el Cyberblade ese es el morcelador que había comentado antes que es el morcelador que es de un solo uso ese morcelador vamos yo no le veo sentido usar un morcelador ya estamos usando una fibra que muchas veces algunas son reutilizables pero hay algunas como las de Greenlight que son de un solo uso entonces usar un morcelador y tirarlo a la basura no tiene sentido ese morcelador no me creo que sea muy eficiente porque se conecta como dije antes directo a la succión de la pared del quirófano entonces si eso fuese así que funciona también conectando esto de esta manera que sentido tiene el Piraña tener una bomba independiente o el Versacut tener un aparato que yo no le veo a ese morcelador ahora hay que ver que se hagan estudios esto sé que había un de este morcelador había un vídeo que se iba a presentar ahora en el europeo de Amsterdam no sé si lo llegaron a aceptar y que en la página en la parte virtual del congreso virtual creo que debe estar Muy bien aquí le hace una pregunta directa al doctor Camacho doctor Camacho para las nuevas generaciones de urólogos ganados a adquirir la pericia en técnicas de Jolet ¿qué alternativas en materia de formación ofrece América Latina? Bueno fíjate las cosas han evolucionado bastante cuando nosotros comenzamos prácticamente nosotros le escribimos al doctor Placer fuimos hicimos el entrenamiento presencial no había cursos dirigidos todavía en ese momento actualmente en Latinoamérica sé que en Argentina en Brasil hay centros que están haciendo entrenamiento y en el resto de los países pues lo que se está haciendo es presencial completamente México también tiene centros pero son presenciales no son dirigidos y bueno ya vemos en España como el doctor Placer pues es uno de los dirigentes de esos cursos Vale perfecto otra cosa que han hecho aquí también en énfasis la gente tiene temor en cuanto al uso de la energía cuando se está cerca del esfínter ordinario e inclusive aquí preguntan en casos de hombres jóvenes que lo que tiene es un lóbulo medio solamente obstructivo y que además no quiere tener eyaculación retrógrada ¿qué es lo que recomiendan en esa parte precisamente para que no haya eyaculación retrógrada y para que también esa energía no deteriore al esfínter? Yo creo que sería una opción en nuclear solo el lóbulo medio pero yo realmente a los pacientes que quieren preservar la eyaculación anterógrada nunca les ofrezco la nucleación porque tenemos un 90% de que queden con retrógrada entonces no tiene sentido habiendo otras técnicas ofrecerla ahora si me preguntas si solo tenemos una técnica solo tenemos la nucleación y es un paciente que quiere preservarla podríamos intentar dejar un rodete alrededor del verumontanum con tejido residual de aproximadamente 2 centímetros y con esto tal vez podríamos preservarla vamos yo he intentado con la nucleación con holmium con verde preservarla y es muy difícil porque a veces alguno te queda que eyacula y no sabes cómo eyacula porque te has llevado todo y dices ¿por dónde? ¿qué ha pasado aquí? entonces yo creo que la nucleación hay que advertir a los pacientes que lo más probable es que queden con eyaculación retrógrada y otra cosa que quería agregar y que comentaba antes Salvador es del tema de la morcelación ahí no estoy de acuerdo yo creo que la morcelación es el paso más fácil pero más aburrido porque eso es entrar y estar allí y no moverse o sea yo creo que no es una aprender a morcelar no tiene lo puede hacer cualquiera le puedes darle casi que al residente o a otra persona mira coge allí que yo me voy a tomar un café porque ya aquí lo difícil está hecho ahora bien la morcelación sí que con los morceladores más antiguos que eran más lentos era una pesadilla porque acababas cansado querías ya poner la sonda y tenías que estar ahí 40 minutos ahora con estos morceladores más rápidos es mucho más fácil pero no creo en ningún caso que la morcelación sea difícil no le veo no quise decir eso Enrique lo que quise decir es que la limitante en Latinoamérica por cuestión de recursos es la morcelación el aparato el aparato porque es caro el morcelador vale vale esta es la limitante no la técnica la técnica obviamente la difícil es nuclear pero morcelar hay gente que le hay gente que le tiene mucho miedo a la morcelación y digo que la morcelación es muy sencilla simplemente hay que cumplir las reglas básicas tener la vejiga llena tener buena visibilidad trabajar en el centro de la vejiga cerca del cuello vesical y si cumplimos esas reglas no vamos a tener ningún accidente vale aquí es una pregunta Salvador un tema sobre la eyaculación fíjate que el problema de entre comillas la eyaculación retrógrada que cada vez yo me tengo la duda si realmente existe una eyaculación retrógrada o es que no se eyacula sencillamente ¿de acuerdo? porque siempre nos quedó eso de que escuchábamos que el RTU era una eyaculación retrógrada etcétera que un esfínter interno en el cuello etcétera que se lesionaba mira yo creo que fundamentalmente es que cortamos los conductos eyaculadores entonces cuando cortamos esos conductos porque nos vamos mucho en el retrovero justo detrás del vero en esa cresta nos vamos muy profundo entonces los cortamos y ya no vamos a tener eyaculación pero ¿por qué algunos eyaculan? entonces muy probablemente es que no llegamos a los conductos y nos los cortamos y entonces yo tengo una foto que me hubiese gustado mostrárselas aquí de cuando una pieza de prostatectomía radical logré separar obviamente ya la pieza afuera logré separar el plano de la cápsula del plano de los eyaculadores ahora de manera contraria es decir de la cápsula hacia el eyaculador puedo ver muy claramente el conducto pero de la parte mucosa interna donde estoy trabajando hacia abajo para tratar de disecar no lo logro identificar no es fácil identificarlo entonces a veces lo que hay que hacer es hacer una puedo reducir lo que más puedo el lóbulo medio lo voy reduciendo pero sin llegar mucho a la cápsula y probablemente así se pueda preservar la eyaculación en un hombre joven y esto de la eyaculación es muy importante que en el pasado así como Teodoro comentaba lo que nos decían de la RTU se pensaba que y todos los libros lo ponen que el mecanismo de la eyaculación depende también del cierre del cuello vesical eso es una teoría antigua obsoleta que no es real fíjense que nosotros aquí en Barcelona yo con el doctor Gil Bernet hicimos un trabajo y fue que el doctor Gil Bernet en el año me parece que fue en el 97 fue el primero que grabó una eyaculación con un ecógrafo trasrectal con el paciente masturbándose con un ecógrafo trasrectal introducido y vio que pasaba ahora cuando en los últimos tres años que yo estaba intentando ver cuál era el mecanismo de la eyaculación hablé con él y lo que hicimos fue que un paciente que yo había operado en este caso había hecho una vaporización con preservación de la eyaculación que es que dejó un rodete alrededor del vero montano y eyaculaba perfecto yo siempre a todos mis pacientes les abro el cuello vesical completo con el láser corto y lo abro esto que la gente que preserva mucosa del cuello yo no lo entiendo yo entro y por donde entro abro y abro totalmente el cuello ese paciente yo recordaba y tenía la película que había abierto el cuello a lo bestia y solamente le dejé un rodete alrededor del vero montano entonces convencimos al paciente que fuera de sirviese de voluntario y hicimos con la ecografía transrectal grabamos mientras se masturbaba como salía disparado el semen de forma anterograda normal y el cuello se abría a lo bestia en el momento de la eyaculación es decir que el cierre del cuello no tiene nada que ver con que se produzca aneyaculación o eyaculación retrógrada es simplemente el tejido que está alrededor del vero montano y arriba es como un donut una circunferencia en esa zona del vero montano eso es algo bastante interesante lo digo para los que más allá de la nucleación que quieran hacer técnicas de preservación de la eyaculación anterograda con resección bipolar monopolar o con cualquier técnica se puede hacer siempre que respetemos esos límites anatómicos yo estoy totalmente de acuerdo contigo Enrique yo pienso que en toda buena resección o en nucleación siempre hay que abrir el cuello porque si no no haces una buena resección eso yo creo que es un principio básico e importante en cuanto a disculpa que insista con esto Ricardo pero hay gente que está aquí muy motivada y como tú eres el único representante que vive en Latinoamérica actualmente la gente pregunta si pueden ir a tu centro en Ibarra o en Quito a entrenarse contigo en Jolet Sí claro por supuesto de hecho es una de las cosas que dije que estamos totalmente abiertos a que nos visiten tanto en la clínica metropolitana en Ibarra como en clínica INFES acá en Quito nosotros lo que hacemos Jolet estamos muy lejos de ser mezquinos con esto de hecho la idea es que la gente se entusiasme y empieza a hacer Jolet ¿por qué? porque en la medida que más gente haga nucleaciones va a haber mucho más pacientes satisfechos con la técnica pero es cuestión de estar justamente de cerca con uno y bueno los que estamos acá en Latinoamérica por supuesto totalmente abiertos a eso estamos por las redes estamos acá disponibles por el urologing también estamos aquí pendientes no hay problema Bueno la misma pregunta se les tiendo a Enrique y a Teodoro vosotros también podéis entrenar en vuestros centros a digamos urologos nobeles que quieran pues desarrollar esta técnica Sí por supuesto una de mis dedicaciones especiales es a la formación tanto para nucleación con Holmium como con Verde u otras técnicas y yo estoy realmente a la orden si cualquier persona quiere venir a acercarse aquí o incluso tenemos un programa con Boston Scientific y lo que hacemos es que vamos a varios sitios de España la persona solicita la que quiere la formación y vamos a ese lugar y hacemos la formación in situ uno a uno pero también si quiere venir alguien de fuera lo podríamos con tiempo con antelación hacer una formación y yo creo que en España a pesar de que ya en el año 2005 ya se estaban haciendo empezando a hacer enucleaciones ha ido muy lento yo coincidí con José Placer en el mismo hospital en el hospital del mar cuando él estuvo haciendo su curva de aprendizaje yo era residente y mira todos los años que han pasado y ahora es que realmente en España se está también popularizando poco a poco igual que en Sudamérica he visto como en México en Brasil en Chile en Argentina realmente hay grandes enucleadores en esos países y están haciendo muchísima formación yo creo que lo importante es transmitir como decía Teodoro que si para aprender una prostatectomía robótica o una nefrectomía parcial se requieren tantos procedimientos yo creo que la enucleación no es mucho más difícil y el problema está en que casi todos los urólogos dicen no todos sabemos hacer resecciones transuretrales y es mentira hacer una resección transuretral buena no la hace todo el mundo entonces para hacer una resección transuretral buena una RTU de próstata buena se requieren también muchos casos es mentira que con cinco casos una persona aprende a resecar yo creo que la gente se debe animar y que hay programas en todos los sitios en Sudamérica en Europa hay muchísimos centros que se hace nucleación y que es una técnica que independientemente de que ofrezcas otras técnicas a tus pacientes también poco invasivas hay que dominarla en un servicio de urología alguien debe saber el nuclear para tratar las próstatas grandes y ciertos casos nosotros ese es el próximo paso diseñar un curso de formación y para poderlo ofrecer a los demás me he dedicado siempre a la docencia esa es la parte que probablemente en este momento más extraño de la migración una cosa que es importante es que el aprendizaje del ARTU es muy largo lo que pasa es que cuando uno trabaja la ARTU uno trabaja en forma centrífuga y la ARTU llega hasta donde llega la destreza del cirujano ahí para si yo no soy una persona muy habilidosa pues doy tres zarpazos a la próstata cinco, diez abro un poco de túnel y lo dejo así y paso una sonda y eso es lo que veíamos siempre una alta tasa de retratamiento que uno mismo la notaba cuando uno hacía las primeras RTU hasta que después se hacían en un curso de la UAA de la Asociación Europea de Urología un danés que ahora se me escapa el nombre decía que para hacer una buena RTU hacían falta 500 casos entonces yo digo bueno tampoco hay que exagerar pero lo que quiere decir es que hacer un buen procedimiento se lleva mucho más casos de los pocos que hay lo que pasa es que el RTU es más versátil porque si tú luego haces tumores de vejiga pues puedes hacer un RTU si eres un buen receptoscopista puedes atreverte a tener el armamentario para hacer una buena RTU ojo sin tomar en cuenta que ahora se pueden hacer las enuclaciones en bloque de los tumores con el láser o sea estamos 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 haciendo cosas diferentes lo que quiero decir es que el equipo de receptoscopio lo tienen casi todos los centros de formación y la gente se forma en resecar la vejiga y en resecar las próstacas y por eso es que la gente dice bueno es una alternativa que tengo y no lo hago pero al final es eso una pregunta enrique esa camisa roma que presentaste esa láser Richard Wolff a demanda tuya especialmente o ellos la comercializan en todo el mundo no ese es un modelo que está disponible comercialmente que se llama Shark y lo hay en 24.5 y en 26 French ellos se lo diseñaron a Fernando Gómez Sancha para cuando empezó a hacer la nucleación con el láser verde y posteriormente se ha popularizado entre las personas que usan muchos que usan el piraña se han pasado a este tipo de receptoscopio independientemente que no hagas o hagas la disección mecánica en algún momento si tienes el plano capsular que es muy bueno haces un pequeño gesto con la punta y avanzas muchísimo mucho más rápido que con el láser y en verdad que es un receptoscopio muy bueno y lo recomiendo otro tema importante ya que comentas eso del receptoscopio es que ahora hay grupos que dicen que usar un receptoscopio más fino ir hacia lo que hablaba Teodoro de que antes los cursos obligaban a usar un cistoscopio hay grupos que ahora están abogando por ir al pasado ir a usar cosas más finas para evitar la estenosis uretral y eso no se ha demostrado que la estenosis uretral es de aproximadamente menos del 4% en todas las series que es lo mismo que hay igual en una resección transuretral que dure 10 minutos entonces no tiene sentido creo que es algo que están impulsando las casas comerciales a decir no si usas para nuclear en vez del 26 French usas el 22 tendrás menos estenosis yo creo que no es así que realmente la estenosis no depende del calibre del instrumental que utilicemos y ahí el truco será que yo no yo no lo sé pero tendremos que hacerlo o medirlo cuál es el flujo de agua que tienen esos instrumentos más delgados para poder tener una buena visualización mira Salvador hay una pregunta aquí del doctor Arquímeros Rodríguez acerca de que él cuando activa el láser y él trabaja 100 a 100 vatios le produce le produce mucha burbuja el hecho de activar el láser el láser no le produce burbuja ese láser no produce burbuja entonces hay algo en el sistema de flujo de agua que está sucediéndole a veces hay equipos de suero que tienen un reservorio de agua nosotros acostumbrábamos a llenarlo mucho para que no entraran las primeras cuando se vaciaba una bolsa no entrar el aire en ese sistema pero no debe no es algo inherente a la energía en el holmio y de hecho Teo fíjate una cosa para Arquímeros es que justamente cuando tú haces técnica en bloque el espacio es cerrado sobre todo cuando estás haciendo en la parte de arriba cercana entre hora 10 y hora 2 normalmente si no tienes un buen flujo vas a tener ese efecto de las burbujas bueno esto una última esto que comentaba Ricardo de que el espacio es pequeño esto es una ventaja de la técnica en bloque porque cuando hay un espacio pequeño entre la cápsula y el adenoma se produce un flujo laminar y ese flujo laminar te hace que cualquier mínimo sangrado lo localices y tengas una excelente visualización el problema es que cuando ya entras y abres la vejiga perdemos o sea cuando haces igual la técnica en bloque y entras a vejiga perdemos el flujo laminar y entonces ya la visión no es tan buena entonces en ese sentido yo creo que es importante mantener ese flujo laminar hasta el final y no entrar en vejiga sino cuando ya tengamos todo muy bien disecado bueno para concluir esta sesión de preguntas y respuestas quería hacer una pregunta ya de resumen y de aquablation ya que no hemos no se ha hablado mucho de eso claro son técnicas que yo creo que el resumen podría ser una técnica reproducible en latinoamérica porque la inversión son 30 mil euros ahora bien la técnica de aquablation creo que son 300 mil euros porque hay que tener el ecógrafo además BK el especial porque si no tienes el BK no puedes hacer entonces digamos que es una diferencia sustancial entonces yo te preguntaría te preguntaría a ti Enrique que tú manejas eso en primer lugar tú este sistema de resumen es comparable al que presentó hace unos cuantos años la gente sueca de Prostalun de Core Term que era por microwave de ondas de calor y que también era un poco de un sistema así parecido de microinvasivo que también era con una sonda si es parecido a ese y si vale la pena la inversión y también te pregunto si vale la pena la inversión de 300 mil euros aproximadamente para comprar una aquablation ya se ve que es una maravilla que lo hace en 5 minutos y la verdad que me maravilló pero vale la pena tanto la inversión en la América Latina de 300 mil euros para ese sistema tomando en cuenta que la enucleación es tan buena ya sea JOLEP GreenLEP TuliumLEP la que sea vale la pena realmente esa inversión pregunto bueno lo primero es que ambas técnicas son totalmente distintas no compiten entre ellas el resumen es para próstata como lo dije anteriormente de 30 a 70 80 gramos y es una técnica mínimamente invasiva pero realmente mínimamente invasiva es una cosa de 5 minutos se va a casa el paciente mismo día obviamente que no podemos esperar tener la misma durabilidad que un JOLEP o que un GreenLEP nunca porque esta es una técnica que lo que hace es que hace una pequeña cavidad igual los flujos si haces una flujometría un paciente operado de JOLEP o de TULEP o de GreenLEP tendrá un flujo de 40 mililitros por segundo aquí el flujo que se obtiene son flujos más débiles entonces ¿qué ocurre? a los urólogos queremos tener un flujo de 40 pero al paciente no le interesa tener un flujo de 40 a muchos pacientes jóvenes les interesa orinar bien no levantarse por la noche eyacular y no tener incontinencia urinaria entonces estas técnicas yo cuando las ofrezco a mis pacientes concretamente el resumen les advierto mire esta es una técnica que usted orinará bien pero que los estudios hablan de solo 5 años entonces yo le digo realmente que la durabilidad no será para toda la vida entonces creo que el resumen es una técnica que tiene un campo en el armamentario no compite para nada con la enucleación y compite más con las pastillas con los medicamentos ¿y con el CORE-TERB de PROSTALUD? no se parece en nada ni a ALTUNA ni a ninguno de estos tratamientos porque aquí el generador de radiofrecuencia lo que hace es que convierte una solución estéril de agua la convierte en vapor ese vapor cuando lo inyectas se vuelve a condensar y se convierte en agua dentro de la de la adenoma y el principio activo es que eso libera 206 kilocalorías por mililitro y eso es lo que produce la destrucción de la membrana celular para que entiendas de dónde viene este procedimiento esto hay un un ingeniero de Minnesota que es Michael Hoy que su padre lo diagnosticaron de cáncer de próstata y él se obsesionó con curar a su padre con una terapia focal y él lo que hizo fue que él trabajaba en crear coches de carrera con motores de vapor de agua y toda la energía termodinámica entonces él diseñó el resumen y creó una empresa que se llamaba Nextera que posteriormente la comprobó Stone Scientific y obviamente que la FDA le dijo para probarte este tratamiento para el cáncer requerirás estudios de 10 años o más le dijo te recomendamos que solicites la aprobación para hiperplasia y hizo el tratamiento para la hiperplasia de hecho este señor el padre que falleció y no lo pudo curar de cáncer de próstata se llamaba Francis y creó una empresa que se llama Francis Medical que esa empresa está tratando de ver cómo tratar el cáncer de próstata con el resumen esto lo digo manera de comentario porque esto es uno muy importante que no está diseñado para eso ahora el Aquablation el Aquablation es totalmente distinto el Aquablation también tiene su historia esto lo diseñó un ingeniero colombiano de Bogotá que se llama Nicolai Aljuri Nicolai Aljuri trabajaba en el MIT y en la misión Marte de NASA y él lo que hacía era que creaba los trajes de los astronautas toda la parte pulmonar y él trabajaba con experimentos de cortar con agua cortar diferentes materiales y tratar órganos como el hígado y en este caso la próstata entonces Nicolai Aljuri fundó Procep Biorobotics en San Francisco crearon esto con la idea de tratar de hacer una técnica que fuese reproducible predecible y no requiriera ninguna curva de aprendizaje entonces yo creo para mí la ventaja del Aquablation personal es que aporta que puedes preservar la eyaculación retrógrada en próstatas grandes esa es la única ventaja la anterógrada claro ahora qué ventaja tiene para personas que no sepan en nuclear que bueno puedes hacer un procedimiento hay personas que nunca van a aprender a nuclear por más que vayan a cursos que vean cosas no tienen la habilidad quirúrgica entonces el Aquablation es una intervención que la puede hacer virtualmente cualquier persona se introduce la cámara se ve la próstata se dibuja se presiona un pedal y ya y se elimina entonces ese sistema está diseñado tiene conexión a internet igual que la cirugía robótica con Da Vinci y se puede manejar a distancia entonces esto también lo han diseñado para que si estás en una ciudad venga un enfermero o una persona que no tiene introduzca el ecógrafo transrectal y el cistoscopio y el cirujano esté por internet operando a larga distancia yo creo que ese es el futuro de estas técnicas obviamente que le falta mucho la Aquablation apenas estamos en la primera generación pero yo le veo bastante potencial y ahora en Estados Unidos se está haciendo bastante en Alemania Thorstenbach que es el cirujano que lleva más casos de Aquablation en el mundo también lo ha diseminado yo creo que tiene futuro ahora hablar que va a sustituir la nucleación no porque es que no tiene nada que ver y la Aquablation para que tengas una idea deja una cavidad como una RTU de próstata robótica elimina una parte y deja un casquete de adenoma intencionalmente para no perforar la cápsula para no crear incontinencia ni producir complicaciones entonces creo que es una técnica que tiene mucho potencial y mucho futuro por toda la tecnología que lleva alrededor excelente esa analogía que hiciste entre la Aquablation y una resección transuretral de próstata así uno tiene una idea más exacta bueno yo quería despediros a vosotros ha sido una excelente ponencia de todos vosotros os agradezco vuestra paciencia para contestar todas las preguntas y bueno estamos nosotros aquí en este programa de educación continua para toda Latinoamérica gracias Enrique por haber asistido ser tan amable y tan generoso con tus conocimientos al igual que Ricardo Camacho y al igual que Teodoro han sido sumamente didácticos y bueno lo que nos queda solamente es invitarlos a nuestra quinta sesión de webinar que va a ser el diagnóstico y el tratamiento del incidentaloma suprarrenal y va a estar dada esa conferencia por el doctor Octavio Castillo quien también nos hablará de la suprarrenalectomía la paroscópica los tips trucos resultados y complicaciones y estará moderada por el doctor Rafael Sánchez Salas eso será el sábado que viene a la misma hora 12 del mediodía en América y 6 de la tarde en España bueno gracias a todos y saludos hasta luego buenos días gracias a todos ha sido un placer saludos a todos